recibió base por votar. Listo, gol, la primera, el tiro, tiempo en la inicial. Regresó a tiempo Viquel, que estaba tomando bastante terreno en la inicial. Y parecía que se iba inclusive. Parecía que se iba Viquel hacia la segunda base y en el último saltico logró poderse, se logró regresar a la almohadilla. Ya que había dudas si Viquel venía hoy o no al parque José Bernardo Pérez de Valencia. Y esa era la mayor, la mayoría de las personas que le preguntaban a uno era por Viquel. Ya que se había dicho que Viquel tenía un compromiso ineludible en Estados Unidos el día 31. No, no, es el primero, se va mañana. Sí, exacto, lo cambió para el día de mañana. Se va mañana a firmar su contrato con el equipo indio de Cleveland. Una bola, cero strike, cayó un out. Comienza a despegar Viquel en la inicial. Viquel observa por encima del hombro izquierdo, lanza para Abreu. Le tira, batea un fly, grande a lo profundo. Va a Raben, va a Mora. Está llegando Mora y ha capturado para el segundo out. Vaya Abreu con batazo alto, muy alto a lo profundo del epicenter field. Y viene ahora Jesús Alfaro a batear. Alfaro ha estado muy por debajo de su ofensiva en esta serie final. Un promedio bastante bajo. Alfaro no ha podido ayudar al equipo Caracas en lo que están esperando la mayoría de los aficionados de los Leones. Y que él debe estar saliendo en procura de la segunda base para tratar de ponerse en posición anotadora en el mismo primer episodio. Ya que hay dos outs. Ciento sesenta y siete, vieron ustedes ahí el averaje. Apenas ha dado cuatro hits en los seis juegos que ha participado en la final. Lanza ball, batea, foul ball tercera, el primer try. La serie del Caribe comenzará el día 3 de febrero. Y mañana por la noche en el Hilton, la noche de gala del deporte venezolano a las 10. Programa especial, la proclamación de Andrés Galarraga como atleta del año. Lanza ball, bola, la bola una try. Jugando profundo al infil, excepto a Zócar que está jugando por delante del corredor Viquel, que comienza a abrir en primera. Una ball, una try en Jesús Alfaro. Tiro sobre primera, regresa Viquel. Gólez Bolívar, coach de primera. Señor Dukes, coach por tercera base del Caracas. Ahí va al derecho, Wall a la lomita. Lanza para el faro, adentro, bola la segunda. Dos bolas una try. Fuerza en sus lanzamientos ha mostrado Wall. Por lo menos con este último, que fue bien cerrado. No hay brisa. Ahora en el área del estadio. La brisa suave, fresca. Abre Viquel. Tiro a primera. Quieto, regresa de nuevo Viquel al inicial. El equipo Magallanes. Empató anoche la serie en un juego que recordaremos por lo emotivo. Se fue Viquel, batea línea, que pasa de hit al left field. Va Viquel para la tercera base. Llega hasta la tercera. El tiro va sobre segunda. Viene Viquel para home, viene el tiro. Y es alto en la goma Viquel. Agresivo Viquel. Se viene a la goma, teniendo García la pelota en su poder. Ya que Raven tiró a segunda. Y lo han puesto alto en el home. Del 7 al 4 al 2. Una línea dura de Alfaro. Vean allí a Raven. Su tiro es sobre segunda. Porque ya Viquel había llegado a tercera. Y Viquel sigue a la goma. Y ahí está García tirando para home. Bloquea a Álvarez. No le da ningún chance a Viquel. Bloqueándole completamente al home. Así es que el doble play. O mejor dicho, el out del left. Decisión de si tirara hacia tercera o hacia segunda. Tiró donde tenía que tirar a segunda. Pero no tiró con fuerza. Y esto fue lo que permitió o lo que hizo que Viquel siguiera su carrera hacia el home. Sin embargo, siendo García el que estaba en segunda. Que está en el juego. Obviamente, pintó un strike en la goma. Sí, Viquel en ningún momento detuvo su carrera hacia la goma cuando vemos el repertorio de Brad Holman. Recta, cambio, curva y sinker ball. O sea, Viquel nunca iba a venir hacia el home. Sí. Ahora, cuando tú dices que no detuvo su carrera es cierto. Porque él cuando iba hacia la tercera se percató que Raven iba a lanzar a segunda. Pero con mucha suavidad. Bueno, este fly altísimo espera allí. Ha capturado con un poco de dificultad. Pero con dominio. Es el segundo, Alfa y Espinosa con foul fly al cacho. Muy suave el disparo de Raven a segunda. Y muy elevado. Y esto se percató Viquel en el momento en que ocurrió. Y por eso se embaló hacia el home play. Y la jugada de Viquel muy buena, muy inteligente. Lo que tal vez no pudimos apreciar es que David Jones a lo mejor le hizo la señalización para mandarlo a la goma. Allí tienen a García. García que es, me dicen algunos medios magallanes. Medio equipo de este hombre. Lanza a Holman. Strike, cantado el primero. Cero bolas, uno strike, dos out. La base limpia, final del primer inning. Un turno de oro ayer el de Carlos García. Séptimo juego. Allí tienen el perfil de Stolman, el manager del Magallanes. Este es el lanzamiento por Holman. Faula, Jimmy. Mucha gente ha estado hablando de que Lugo no ha debido abrir el noveno inning del equipo del Caracas. Pero yo hablaba con John Carrillo antes del partido. Y con el propio Oscar Prieto Párraga. Y yo decía que Lugo no había mostrado síntomas de flaqueza en ningún momento del partido. Y todo lo contrario. Ha estado dominando muy bien a Carlos García durante toda la noche. Y bueno, el problema fue que se puso... Ahí está Urbano Lugo, por cierto. El problema fue que Lugo se puso abajo en el conteo. Tres bolas y un strike. Le tuvo que venir por allí a García. Y le dio el doble al jardín central. Cero bolas, dos strike, dos out. Está bateando Carlos García. Ya presenta el pitcher derecho. La curva a ti. Le tiró y se ha ponchado García. Termina el inning. Uno, dos, tres. Sin hit, sin error, sin carrera. Son innings completos. Cero a cero, Magallanes, Caracas. Caracas y Magallanes, dos hits. Dio el Caracas ante Donnie Wall en el primer inning. Uno, dos, tres. Sacó Brad Holman. El primero del Magallanes. Veamos qué ocurre en el segundo, Delio. Sí, señor. En el que batea Espetellini. Una bola, una strike. Roberto Espetellini. Primera base de los Leones. Desde que salió por la lesión. Que ocupaba el tercer lugar en el orden del bate. Va un rolling hacia la segunda. García espera fácil. Tira para primera salta en la inicial. El primer out. El Caracas en el segundo inning. Decía que muchos pensaban. Allí tienen como Donnie Wall. Contra Brad Holman ha trabajado. El 5 de enero le ganó dos por una. El 10 de enero le ganó 13 a una. Y el 26 de enero 7 a 2. Eso fue ya en la final. Ese 7 a 2. Y eso que va ahí es un avión. No crean que es un platillo volador. Sí, estamos muy cerca del aeropuerto internacional de Valencia. A escasos kilómetros. Un par de kilómetros. Hoy no hay. Definitivamente el pollo va a terminar siendo astronauta. Cuando no está la luna, entonces busca los aviones. Primera bola en el bateador Alfonso. Segunda base. 3.33. Hoy Cáceres está en la reserva del equipo del Caracas. Foul. Policía saltando. Sí, entre los lanzadores están en la reserva por el Caracas. Uge Durbina, Kip Ross. Aparte de los relevistas usuales, Centeno, Daal, Clark, Strange, Strauss y Hernández. Por el Magallanes está en la reserva tal y como estuvo ayer Jason Grimsley. Alfonso lanza a Wall. Le tira, batea un fly, foul. La pelota va por el lado derecho. Mañana, martes a las 10 de la noche, les invito para que vean el programa especial de Benevisión. La noche de gala del deporte venezolano. La proclamación del atleta del año. Hay agradables sorpresas en este programa. Le cantaron el tercer strike y lo han ponchado para el segundo out. Y viene a tomar turno por primera vez, Jorge Uribe. Extraño hoy en el rostro del Magallanes que no te iban a Arteaga. Arteaga fue el abridor del juego del pasado viernes y no duró ni siquiera un inning. Dos aguasas limpias aquí comenzando el segundo inning del séptimo juego de esta serie final. Caracas y Magallanes. Ya lanza Wall, ball alta. Una de las características de Wall en sus enfrentamientos contra el Caracas es que ha ponchado a mucha gente en cada uno de los juegos. Así es, hombre con control. De nuevo lanza para Uribe. Le tira ya y va un batazo grande para el left field. Va para atrás el left field. De Raven atrás, atrás, atrás. Llega en la pista de seguridad para el último out. 1, 2, 3, se va en segundo del Caracas. Y después de ir y medio, el juego sigue 0 a 0. En Valencia, Brad Holman sacó fácil el primer inning con muy pocos lanzamientos por la vía del 1, 2, 3. Ahora se va a enfrentar en el cierre del segundo a Zócar, Raben y Hatcher. Delio. Muy bien, allí tienen a Óscar Azócar, el bateador, cuarto en el line-up. Primera base, 308 de promedio. Lanza a Holman. Le tira, bateado hacia la segunda. Ya sale Alfonso a fieldear. El tiro fácil y out a Zócar de segunda a primera. Indiscutiblemente, a Zócar es bateador del primer en vivo. Y cualquier lanzamiento que venga por ahí. Sí, yo diría en el 95% de los casos le hace swing al primer picheo. Ahí está el veterano Jesús Alfaro, Julio César Etraus. Y en el homeboy, Raben, el letfielder. Raben, quinto en el line-up. Una out, la base limpia, final del segundo inning, 0 a 0 el juego. Séptimo y último juego de la temporada. Curva, bola. De la temporada 93-94. La ronda eliminatoria, el round robin y la serie final. La primera vez es que se crearon las dos divisiones. Dos equipos de la división centro-oriental están viéndose las caras en una final. La primera vez que eso ocurrió en la final fue Aragua-Zulia. El año pasado sí había interdivisión, ya que fue Zulia-Magallanes y ahora Caracas-Magallanes. Dos y nada, dos bolas, cero, tres. Lanza a Bravo-Holman. Bola, la número tres. Contra, Raben. Ahí tienen a Cedeño, el coach. De tercera base. Aparecemente la bola al pitcher. Strike cantado, Brad Holman, 13-1. Raben batea cinco hits. En esta serie final, 208 de promedio. El nuevo Holman en el box. Lanza, le tira, batea por segunda. Duro allá se faja Alfonso. Recoge el tiro. Out en primera. Segundo out. El segundo inning. ¿Qué fuerza tiene este Raben? ¿Qué fuerza tiene este Raben? Segundo out. Y viene Chris Hatcher a batear. En el último campeonato, el 31 de enero de 1979, los navegantes del Magallanes se titularon ante las Águilas del Zulia. Este fue el último título de los navegantes del Magallanes. Quince años exactamente. Hoy. Con dos out y las bases limpias. ¿Quién a batear ahora? Chris Hatcher. El lanzamiento. Aquí viene. Le tira un fly altísimo. Esper. Blanco. Blanco. La captura blanco finalmente. Para el último out. Uno, dos, tres. Se va el segundo inning para el equipo Magallanes. Y esto sigue en dos inning. Cero a cero. Odio cero a cero. Caracas. Magallanes. Donnie Wall en el montículo. Enfrentando ahora a Henry Blanco. Cuando repetimos. El único equipo que falta. O el único país que falta por tener ya su equipo en la serie del Caribe. Es Venezuela. Y hoy lo vamos a conocer. Naranjeros de Hermosillo. Tigres del Licei. Y senadores de San Juan. Hasta ahora. Los campeones del Caribe. Ahí está lo que hace el Caracas contra Donnie Wall. Lo que ha hecho en esta temporada. Dos, seis, seis. En bateo colectivo. Los derechos apenas. Dos, tres, cinco. Y los zurdos. Dos, nueve, tres. ¿Qué leo? Bueno. Ya está bateando Henry Blanco. Mientras. Cordillo informaba a ustedes. Y ha llegado a la cuenta de tres bolas. Sí, cero. Trae. Tercer inning. Cero a cero el juego. Base por bolas. Lo perdió. Va Blanco a la inicial por base por bolas. Y viene Spear. Vamos a ver si lo mandan a sacrificarse. Podría ser. Yo creo que sí. Podría ser. Regan. Le daría la oportunidad de... abrir el juego a favor de Brad Holman. Sí, siendo Spear el noveno bate. Tiene un hit en sus últimos once turnos. Y vienen después Cedeño y Viquel. Blanco en primera. Lanzamiento. Aquí viene. Bola. La bola se lo trae. Azúcar arrancó hacia adelante con el lanzamiento. Eddie Díaz. Bueno, aquí la única explicación que hay de que Spear no haya hecho mención de toques. Que viene de dar un boleto Tony Wall con cuatro pelotas malas a Henry Blanco. Con la bola a cero strike. Blanco en primera. Listo ya. Wall al lanzamiento. Strike cantado. Una bola a una strike. La dejó pasar. Y obvio que tenía instrucciones de aguantar este strike. Pero ahora tiene un picheo para tocar. Debe estar tocando ahora Spear. Una bola a una strike. Tiene que seleccionarlo bien, por supuesto. Blanco en la inicial. Tomando bastante terreno a Henry Blanco. Wall lo chequea. Media vuelta. Primero el tiro. Regresa a la inicial. Tiro a primera que a veces es para ver en estos casos el receptor. Queda viendo la mano fija del bateador. A ver si él hace algún movimiento con sus manos para descubrir el toque. Bien. Creo que va a pedir una bola franca. Le tira a Guatazo. Que va a buscar al señor. Con alcanza. La bola pasa de Hitler. Y ahí está Spear. No tocó. Al contrario. Compró. Sí. Y sacó un batazo que no le pudo llegar a Spinoza. Pero es Regan el manager. Contrario a lo que ha hecho usual y metódicamente Phil Regan. Tal vez. Bueno. A lo mejor va a tocar ahora con Cedeño. Ahora tiene que hacerlo. Yo sí creo que lo de todas todas debe estar tocando Cedeño. A menos a que nos sorprenda nuevamente Mr. Regan. Ahora tal vez como Zorro Viejo está observando algún detalle defectuoso en Tony Wall hoy. Y piensa que puede hacer una cuanta carrera. Jugando más agresivamente. Una pregunta interesante para Regan. Yo dije que cuando Uribe le dio ese batazo a lo profundo del left field. Era un termómetro que nos decía que a lo mejor Wall no está en su noche. Bola alta. Ahora sí Cedeño movió el bate para tocar. Vino Díaz y Azúcar adelantándose hasta el home. García fue a primera y Spinoza se movió hacia tercera base. Una jugada. Como se dice de laboratorio. Pide tiempo Castillo. Algunos reporteros gráficos detrás del home. Y los movieron un poquito a la izquierda. Para que no estuvieran detrás del home play exactamente. En segunda blanco. En primera base espera. Atención. Listo ya el pitcher Tony Wall. La de lado. Dame de vuelta. Tira sobre. Segunda entre Spinoza. Quieto. Caracas ha colocado dos hombres en las almohadillas. El Caracas ha bateado tres hits. Dos en el primer inning. Uno ahora en el tercero. Roger Cedeño dio rolling por primera base. Deba un altísimo. Al lanzamiento. Aquí viene. La deja pasar. Strike cantado. Una bola en el strike. Consideró malo el picheo aquí Cedeño. Y por eso no tocó. Y no le gustó de paso. Se le quedó viéndonos su lengua allí un rato. Bueno. Cedeño está mirando ahora para el coach de tercera. Henry Blanco de corredor en segunda. Tiene a esperar en primera base. Dos a bordo. Una bola en el strike. Wall chequeando las señales de Álvarez. El lanzamiento. Aquí viene. Toca por tercera. Baja al tercera base. Abre de foul la pelota. Bueno. Y Cedeño ha fallado. Un toque muy duro. Sí. Un toque duro. Si Díaz la dejó salir. Pero si esta pelota queda en zona buena. Iba a haber auto en tercera. Porque ya Espinoza estaba montado en la tercera. Pienso yo. Cedeño batiendo. Una bola. Dos a strike. Henry Blanco abre en segunda base. Espere en primera. Listo. Lanzamiento para Cedeño. Le tira batea por primera de foul. La arrastró ahora. Sí. Ahora Cedeño está tratando de alar un poco la pelota. Hacia la zona derecha. Sí. Exacto. Esto con la finalidad de no cumplir con su misión de tocar la pelota y poner a los corredores en tercera y en segunda. Al tratar de alarla, hay el chance de que no se produjo un ahogado de doble play y Blanco por lo menos pueda llegar a tercera. Una bola. Dos a strike. Hay mucho público interrumpiendo los pasillos, el tránsito y la gente que está en la silla no ve. Once sacrificios de toque tiene el Caracas en la serie por cuatro del Magallanes. Bola baja. La segunda. Dos y dos. Bueno, es un problema este de ese público abarrotado allí. Aquí, de pie, la gente que está sentado en la silla. No ven, no tienen ángulo de visión. Dos y dos. Dos bolas, dos strike. Tercer inning. Cero a cero el juego. El Caracas bateando con dos a bordo. Sin out. Va Jason Grimsley rumbo al bullpen del Magallanes. Lanzamiento. Bien strike. Le encantaron el tercero. No le gustó a Cedeño. Es el segundo ponchado y el primer out. Cuando sale Vizquel a batear por segunda vez. Pareció bueno el envío, definitivamente. Bueno, y ahí tenemos... La M del Magallanes. Se rapó a Ifraín Linares. Con la intención de que se vea allí la M del Magallanes. Ahí está Vizquel, que dio hit. Fue out en el hop, tratando de anotar en el primer inning. Lanza a wall de piconazo. Se le escapa al catcher. Va para la tercera base. Henry Blanco va al tiro. Quierta en tercera. Y Esper se mete hasta la segunda. Wild Page la jugada. Muy bien. Muy buena la reacción de Henry Blanco. La pelota no le quedó tan lejos a Clemente Álvarez. La paró y se le fue unos 3, 4 metros hacia su izquierda. Rápidamente atacó la bola a Álvarez. Pero ya Blanco había reaccionado y tomado el tiempo suficiente para llegar quieto a la tercera base. Muy bien. Me da la impresión de que la consigna de esta noche es agresividad. Y Grimsley calentando por el Magallanes. Bien, hombre. En tercera y en segunda con un solo out. Vizquel Bateando. Lo que no pudo hacer Cedeño lo hizo Donnie Wall. Poner en tercera y en segunda a los corredores del Caracas. Bola. La segunda, dos bolas y cero try. En esa última jugada, cuando sale Charlie Taylor a hablar con Donnie Wall. Lo importante aquí fue la decisión de Henry Blanco. Si él titubea, aunque sea un poquito, es inclusive out en tercera. Pero tomó el salto en el momento justo. Y de allí que llegara a la tercera base casi sin dificultad. Randy Harvey está retirando a los fotógrafos. Por el lado derecho, muchos fotógrafos ahí en la parte derecha. Ahí están los protagonistas de la serie del Caribe del 94 en Puerto La Cruz. Por México, Naranjeros de Hermosillo. Por República Dominicana, Tigres del Licei. Con seis títulos del Caribe. Por Puerto Rico, Senadores de San Juan. ¿Y quién será por Venezuela? Leones o Navegantes esta noche, lo sabremos. Ayer en el equipo de San Juan ganó doble juego. La final en Puerto Rico el domingo colocaron dos partidos. Uno en la tarde y otro en horas de la noche. El de la tarde lo ganaron nueve a dos. Muy cómodo el equipo de Senadores de San Juan. Y cinco por cero anoche. Derrotaron a los cangrejeros de San Durst y son los campeones de Puerto Rico. Dos bolas, cero strike con out. Tomar Viquel batiendo. El lanzador es Donnie Wall. Pitcher derecho. Entra con mucha calma la lomita. Vea segunda, lanza contra Viquel. Strike cantado. Dos bolas, una strike. De manera que vamos a ver en Puerto La Cruz por San Juan. A Carlos Baerga, a Edgardo Martínez, a Carlos Delgado, Javier López. Dos bolas, una strike con out. En segunda base tenemos a Esper. En tercera, Henry Blanco. Tercer inning. Ahí va lentamente a la lomita el pitcher wall. Ahí lanza para Viquel. Strike cantado el segundo. Dos y dos. Viquel no dice nada, pero lo dice todo con la mirada. Lo está trabajando adentro, Wall. Dos y dos, dos bolas, dos strike. Luego está el pitcher wall, me lo mete. Ahí lanza en dos y dos. Bola la tercera. Lo lleva a la cuesta máxima. Yo estuve hablando con Pablo Torrealba. Es coach del equipo Bagallanes. Y hablamos de Wall y me decía, él es inteligente. Esa es su gran virtud como pitcher. Porque tiene una velocidad normal, pero digo, me decía Torrealba, muy inteligente lanzando Wall. Y lo ha demostrado. Tres y dos, el lanzamiento. Viene, la tira, bateó una línea para el field. Foul. La golfeó Viquel. Jalándola a su mano. Se usa este foul que levantó de sus asientos. A los que están sentados cómodamente. Porque hay unos que no están ni sentados ni parados. Porque le decía que el público, aquí hay más gente realmente de la que puede caber en esta tribuna. Y de la inteligencia que tú hablabas, Adelio. Antes le tiró dos extrañas en la esquina de adentro. Y luego le tiró una recta afuera. Para ver si Viquel se confundió un poco con el pitcher. Le tira, bateó una línea que va buscando el center fielder. Sigue, no. Cade, hit la bola. La pierde ahora. Viene anotando en carrera. Esper después de Henry Blanco. Y el Caracas abre el score con dos carreras. Y ganó la batalla aquí Viquel con esta línea bien colocada. Y que por instantes perdió Melvin Mora. La pelota le hizo un bote extraño. Sí, yo también creo que la pelota se le movió un poquito. Aquí vamos a ver inclusive porque si la pelota se mueve un poco. Y el anotador Gil Reyes considera que hay un efecto extraño en la pelota. Hay doble oficialmente. Le da dos carreras empujadas a Omar Viquel. No llegó a rozar con su guante nunca la pelota Mora. Es un tubay de Viquel. Hay dos carreras para el Caracas. Y viene ahora Bob Abreu, el comedulce a batear. Vean allí cómo curvea la pelota. Ha llegado a tres impulsadas en la serie Viquel. Lanza. Wow. Bola baja contra Abreu, una bola a cero strike. Claro, cuatro carreras empujadas con las que se hay que agregarle porque había que esperar la decisión oficial. Por supuesto. Porque si daban sencillo y error, por supuesto era una sola carrera empujada. Yo creo que le hubieran dado las dos de todas maneras con el hit. Sí. Sí, efectible. Pero él se aguantó un poquito. En lo que él vio que la pelota picó, arrancó hacia tercera base. De todas maneras, doble. Tira sobre segunda, quieto en segunda. Mira, hay doble y dos empujadas para Viquel. Cuatro empujadas entonces en la serie en definitiva. Y pasamos la hoja. El segundo Viquel, bateando con Edulce Abreu, dio al center field en su primer turno siendo out. Lanza ball, bola fuera, van dos. Y el Caracas ha llegado a cuatro hit. Este es el dogado del Caracas. Viquel tiene dos, dos. Y mañana martes, el atleta del año, la noche de gala del deporte de Venezuela por Benevisión a las diez de la noche. Lanzamiento. Le tira y abanica allí a Abreu el primer strike. Por cierto que Carmen Julia Álvarez hizo contacto con Gonzalo López Silvero. Parece que su hijo tiene mucho interés en hacer acto de presencia mañana en el programa. Y como Benevisión tiene una mesa allá en el Hilton mañana, pues, está invitada. Vos bolanos, una strike, una out, tercer inning. Viquel en segunda. Wall prepara la bola. Listo ya, lanzamiento. Aquí viene, le tira, batea una línea para Rayfield. Foul. Y le están dando a Wall. En comparación con otros juegos, por dios, le han estado dando durísimo. Sí, hoy no ha tenido ese picheo para pasar a los bateadores. De lo cual hablaba antes Fernando. Cuando estamos viendo, anotando primero en esta serie, el Caracas tiene tres ganados y uno perdido. Y el Magallanes una victoria y cero derrota. Sí, cuando ha picado adelante, el Caracas, que ha sido en cuatro ocasiones, ha ganado tres y ha perdido uno. Y el Magallanes solo ha picado adelante una vez y ganó. Dos y dos, dos bolas, dos strike, una out. Tercer inning para el Caracas, que está ganando dos por cero. El lanzamiento viene, le tira a Breu. Downfly, alto de foul. Va buscando el catcher Clemente Álvarez. Sigue, se aguanta la pelota. Rueda en la baña. Acaban de informarnos, hay un celular aquí, que cuando notaron las dos carreras, hubo una algarabía en el 23 de enero. Parece que en todos los bloques tienen sintonizado el juego de béisbol. Y cuando el Caracas anotó las dos carreras, se oyó gritos por todas partes. Sabana grande. Ok, también me dicen que ayer Caracas celebró bastante la victoria del Magallanes. Aquí en Valencia fue un carnaval anoche. Sí señor. Feliz usted que estuvo en ese carnaval. Dos y dos, dos bolas, dos strike. Listo, gol para Breu. Viquel en segunda. El lanzamiento aquí viene, le tira a bate una línea para el left field. La va buscando, no llega. Raben, la bola cae detrás. Viene para la goma anotando en carrera. Viquel va para la segunda, va hacia Breu. Llega hasta la segunda con un two-way hit. A left field una línea corta. Raben estaba muy atrasado. Así es que Viquel anota la tercera carrera para el Caracas. 3 a 0 juego. Abreu en segunda. Y lo que había dicho antes, le están dando como nunca antes. En sus presentaciones le habían bateado a Tony Wall. Sale Tim Tolman. Ahí va Tolman. Este es un juego en el que no se pueden permitir libertades. Es el séptimo. El club campeón pasa a la historia como el ganador de esta final de por sí histórica. Y ya están llamando a Jason Grimsley. Quien se viene a encargar de la situación en sustitución de Tony Wall. El que esta vez, en el bonito, en el decisivo, no pudo con el Caracas. Y en esta final la volveremos a ver en breve, luego de su primer picheo contra Alfaro. Bueno, sí, señor. Alfaro viene a batear. Alfaro dio hit contra Wall en el primer turno. Abre en segunda base. Come Dulce a Breu. Tres a cero gana el Caracas. Bola dentro la primera. Jesús Alfaro batiendo. Grimsley, ahí está la efectividad. Dos veinticinco. Una victoria y una derrota. Dos entradas. Tres hits permitidos. Siete ponches. Dos boletos. Tiene una recta poderosa. Recta de dos separados. Con la cual obliga a batear muchos roletazos. Slider y curva. Caracas. Tres carreras. Cinco hits. Cero errores. Magallanes. Cero carreras. Cero hits. Cero error. Se va Alfaro. Doljón. Se lo permite el árbitro. Musulungo Herrera. Abreu en segunda dio doble para el enfil. Perdió el primer juego de la final. Ganó el cuarto. Grimsley. Lanzamiento para Alfaro. Strike. Le tiró la curva al primero. Una bola en strike. Tiene tres días de descanso. Jason Grimsley. Qué bonito espectáculo ahora el estadio lleno completamente. Hoy por cierto me preguntaba un fanático aquí en Valencia. Lanzamiento de uno y uno. La curva para la bandos. ¿Qué le preguntó? ¿De quién consideraba yo que era el más valioso de la serie? Yo le decía que bueno que había que esperar el resultado del juego de hoy para hacer esa escogencia. De menos que yo tengo uno. El público. Y yo la verdad lo aplaudí. Por cierto. Saludé porque el público ha tenido un comportamiento excelente en las dos ciudades. Foul. Excepto aquel incidente que ocurrió aquí. Uno solo. Sí, sí. Por eso digo, ¿no? Después de eso, el público de Caracas tuvo una magnífica demostración de civismo en los tres juegos. Eso se vio por televisión. Y el público de Valencia. Porque no es todo el público lo que ocurrió esa noche. Es un grupo de exaltados. Un grupito. Sí. Y anoche, por ejemplo, una victoria. Salieron muy eufóricos todos. Lanzan dos y dos. Le tira Alfaro. Batea grande. Para el Edfield. Va buscando la bola. Raven. Sigue Raven. Llega ya en la pista de seguridad. Haciéndola. Regresa a Brevo la segunda. La llevó lejos al Faro. Y yo le agregué alto. Yo le agregaría otro más valioso a esa serie. Toda Venezuela. Venezuela ha tenido comportamiento ejemplar. La gente preguntando por la serie. Y Benevisión también. No me diga fuera a Benevisión. No, no. Benevisión ha hecho historia con la primera final Caracas-Magallanes. Bueno, han ordenado boleto intencional para Roberto Pestagine con un corredor en segunda. Y dos out para lanzarle a Edgar Alfonso por su condición de zurdo. Un hombre de fuerza. Pestagine, líder, estuvo líder, impulsor de carreras en la ronda eliminatoria mucho tiempo. Y se cayó al final para perder ese título. Se concluyó segundo en ese departamento con 42 impulsadas detrás de Alex González que terminó con 45. Por cierto que la última portada del Béisbol América la ocupa Alex González, el campo corto que tuvo aquí con Cardenales. Y lo catalogan de fenómeno en el Béisbol América. Inclusive en la organización de Toronto. Es considerado el prospecto número uno. Inclusive por encima de Carlos Delgado, el receptor. Y otra serie de peloteros talentosos que tiene Toronto. Hay gozado, viene a batear ahora Alfonso. Alfonso fue ponchado sin tirarle. En el primer turno está ganando el Caracas tres carreras por cero al Bagallanes. Ahí va Grimsley al box. Vea segunda. Lanzamiento para Alfonso. Bola contra el piso. Buena parada allí de Clemente Álvarez. Ahora que tú mencionas esto de fenómeno. Hay una anécdota de Víctor Davalillo. Cuando jugaba en la Grandes Ligas le dijeron, mira, el pitcher de hoy es un fenómeno. Y dijo, ¿qué? La tira por debajo de la tierra. Sí. Eso es un verdadero fenómeno. Eso es serio. Una bola, cero strike, gozado. Corredores en primera y en segunda por el equipo Caracas. Bueno, ahora suenan los tambores. Le tira Alfonso, da un foul por la izquierda. Cuenta llega a una bola y una strike. Dos out. Va Clemente Álvarez a entregarle personalmente la pelota al pitcher Grimsley. Y le pasó a decirle algo. Estaba conversando inclusive algo Grimsley. Desde la lomita con alguien en la cueva. En el dog out del Magallanes. Caracas, tres carreras, cinco hits, cero errores en el tercer inning. Con dos hombres en la salmodilla. Se está bateando Edgar Alfonso, jugador de la segunda base. Sexto en el line-off. Ya va lentamente el box, el pitcher derecho Grimsley. Está lanzando por el abridor. Batea un rolling lento. Se le quebró el bate. Entra Eddie Díaz. Tira para primera. Out. En primera. Buen relevo de Grimsley. Se terminó la entrada. En resumen, dos dobles, un boleto intencional, una base por bolas, un hit, un ponche. Quedaron dos en las salmodillas y un total de tres carreras. Y en dos innings y medio se está ganando el Caracas 3. En colectivo 309. Los derechos 2-7-4. Y los zurdos han matado a Holman para 429. Le han bateado. Si esto, yo supongo que Tolman no estará enterado de esto. Porque si no hubiera incluido a Andrés Espinoza en el line-off. Bien, una bola a cero strike para Eddie Díaz que está bateando por primera vez. Lanza a Holman. La curva que cae en strike es el primer. Una bola a una strike. Final del tercer inning. Phil Regan. Caracas 3. Magallanes en cero. Strike el segundo. Una bola a dos strike. Aquí tenemos la visita del doctor Cordillo Valeri. Presidente de la liga de béisbol profesional. Quien ya tiene sus maletas listas para Puerto La Cruz. Le tiró. Y se ha ponchado para el primer. Ponchado Eddie Díaz. Comentábamos, doctor Cordillo Valeri. El comportamiento del público de Caracas. Demostrando un gran civismo. Y los juegos de Valencia también. Muy eufórico. Muy entusiasmado. Un público que está apoyando a su equipo. Pero sin ningún tipo de... 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 Algo que lamentar. Yo creo que el llamado que se le ha hecho. Pues a través de todos los medios de comunicación social. Y también el espectáculo que han brindado los dos equipos. De llegar a siete juegos. Y en la forma como han llegado. Motivó pues a ese comportamiento. Que definitivamente tenemos que agradecerlo. O sea, nosotros dijimos al comienzo. Y tú te acuerdas. Que ojalá queríamos disfrutar la serie. Y no lamentarla. Pues definitivamente la hemos disfrutado de forma extraordinaria. Bueno, ahí está Benercando Mora. Este... Yo decía también que esta serie tenía que pasar a la historia del béisbol con todo positivo. Nada negativo. Así es. Y está ocurriendo así. Bueno, mucha gente me ha dicho a mí que he tenido mucha suerte por ser el presidente de la liga en esta oportunidad. Pues yo creo que también Benevisión ha tenido mucha suerte. Ya que está transmitiendo esta serie, el béisbol por primera vez. Y hemos tenido pues este éxito de haber llevado todo hasta siete juegos. La serie Caracas Magallanes que todo el mundo le esperaba. Bueno, y nosotros vamos a desearle la misma suerte a ustedes en la serie del Caribe. Porque usted está como presidente de la liga de hoy venezolano. Representando a todos los equipos de la liga venezolana. Frente a los países que nos visitan. Y que de hecho serán bienvenidos. Mora Batea de Faul. Sería interesante también, Delio, conocer en la voz del presidente de la liga. O sea, ya tiene un año de gestión. Y bueno, ¿qué cree que debe mejorar para la gestión del año que viene? Bueno, como hemos hablado, hay cuatro puntos fundamentales. El primero de ellos es el buscar la solución al estadio de Caracas. Ya que hay muchos comentarios al respecto. Lo segundo es el mejorar los homebuyers. O sea, el arbitraje hay que mejorarlo. Y seguirlo mejorando permanentemente. El desarrollo de los peloteros a través de una liga o la paralela o cualquier forma. Ya que como estamos viendo, son los venezolanos los que han destacado en esta serie. Y le han dado vida y entusiasmo. Y yo creo que... Y lo otro es hacer un calendario para que los equipos no tengan tanto costo de movilización. En este año hubo muchas pérdidas en algunos equipos que no fueron a la serie final. Por el hecho de que la movilización es sumamente costosa. Y tenemos que mejorarla con un buen calendario. Ahora, yo agregaría un quinto punto. Los fanáticos. Bueno, claro, los fanáticos hay que involucrarlos. Hay que atender al fanático. Yo sí creo. Y bueno, por eso es la cuestión de los estadios. Y debemos atenderlos y que se sigan comportando así. Bueno, doctori, así como... Bueno, abateado por a Paranetfield. Foul. Foul, foul, foul. Gacho, foul. No vio al coach. Doctori, así como... Usted ha tenido la suerte en su primera gestión de tener una final Caracas-Magallanes. Y el siguiente juego. Sí, señor. Venevisión también pasa a la historia con una final Caracas-Magallanes. Y, por supuesto, esto es algo... Bueno, ha sucedido en una forma increíble para toda Venezuela, en un gran momento. Ahora tú sabes cómo pasa en los libros de Guinness. Si Venezuela discute la serie de Caracas-Magallanes. También, bueno. Bueno, eso esperamos, que los equipos lleguen con ese mismo entusiasmo, con este mismo emoción. Y que esté acompañado con un fanático como que los ha acompañado hasta ahora. Y podemos sorprender gran también. Y yo sé que usted es un gran fanático del béisbol. Y su familia también. Y de verdad que quisiéramos también, doctor, conocer lo que... Su expresión de lo que ha sido estas transmisiones de Venevisión a lo largo de todo este campeonato profesional de Venezuela. Bueno, realmente la transmisión de Venevisión ha sido excelente. Hemos visto cómo se han utilizado todos los locutores, las entrevistas. Y yo creo que... Recursos técnicos. Los recursos técnicos han sido excelentes. Y yo creo, pues, que todos estamos muy felices. Pues, yo creo realmente que esta visita es fundamentalmente, aparte de hablar al fanático, agradecerle a Venevisión todo el apoyo que hemos tenido. Y creo que nos hemos llevado en excelente forma. Hemos colaborado en ambas partes, en todas las cosas que han sucedido. Y esperamos que esto se repita en la serie Caribe-Puerto de la Cruz. Y, por supuesto, en el campeonato del año 94-95. Muchas gracias, doctor Cordillo Valeri, por su visita, presidente de la Liga, sus comentarios. Ahora, Viquel, la avanza desde el señor para hablar con Holman, que finalmente le dio boleto a Elvis Mora, que está en primera. Y tiene a Clemente Álvarez en una bola y ninguno extrae. El capitán del equipo es Alfaro, pero como Alfaro está designado, está el subteniente Viquel. Subteniente. Mentira, batea un fly alto, muy alto, atrasa Alfonso, avanza a Breu, Comedulce llegando y captura. Para el segundo dado, falla Clemente Álvarez. Gana el Caracas 3 por 0. Por cierto que Mora ha sido el primer hombre que se le pasa a Holman. Había retirado a 7 en fila, con muy pocos lanzamientos, por cierto. Ya comentaba esta, hacía esta observación, Fernando Reaza. Cuando viene Tupupita, Marcano va a plantear. Marcano, rolling por primera, en el primer turno, el bate. Dos a dos. Caracas 3, Magallanes 0. Eso es de fondo, no es ninguna tribu, es un grupo de fanáticos que están en la parte alta, en el lado izquierdo de la tribuna. Y han estado sonando tambores que llegaron. Sí, esos fanáticos salieron en una de las promociones de la gente. Excelentes promociones que se han hecho para el round robin y esta final. Tiro sobre, primera, regresó el tiempo, Mora. O sea, hasta el momento Holman lleva solamente 29 lanzamientos y ha hecho 3 outs con el primer picheo. Repara Holman la pelota, se va al corredor, la segunda, va al tiro de espera, entra Viquela, el tiro es alto, tiempo en segunda, se robó la base. Y la gravedad se vive aquí del Magallanes también, perdiendo por 3 carreras, y este robo de Mora busca despertar un poco esa toletería del Magallanes que hasta ahora ha sido silenciada por Holman. Como un gato, saltó Viquela ya en segundo. Ocupista Marcano bateando dos bolas y cero strike con dos outs. Ahí va Holman de nuevo al box, ahora entra de lado. Lanza para Marcano, le tira, batea por segunda de frente, recoge Alfonso, asegura el tiro, alto en primera. Se terminó el tercero del Magallanes, con un poncho, un boleto, una base robada, ningún hito no ha quedado, tres innings, Caracas gana tres carreras por cero. La segunda ocasión en que una serie final va a siete juegos, el Caracas ha participado en cinco. Bueno, y ese que ha bateado es Uribe, al Letfield, todo ese, se ha bateado Uribe para el Letfield, le ha dado bien el primer out del Caracas en el cuarto inning. Grimsley rescató al abridor Donnie Wall. Así que, bueno, habíamos visto entonces que el Caracas había participado en cinco de ellas, había ganado tres, y el Magallanes tan solo había ido a una final a siete juegos y la perdió, fue ante la Guaira, en la campaña 70-71. Viene ahora Henry Blanco, lanza Grimsley, strike que han dado el primero, cero bolas, un strike. Blanco inició el ataque del tercer inning contra Wall, recibiendo boleto. De nuevo sobre la lomita el pitcher Grimsley, lanza para Blanco, batea por tercera, entra allí Eddie Díaz, recoge el tiro, out en primera, segundo out. Y hablando un poquito más de lo que han sido esas finales, la primera final que llegó a siete juegos, fue en la temporada 58-59, el Oriente le ganó al Rapiños la serie final. Y la última, que llegó justamente a esa cantidad de desafíos, fue en la temporada 91-92, Zulia, en Maracaibo, ganándole a los Tigres del Agua. Con dos out, viene a batear ahora, Dean Spear, que dio hit dentro de carrera en el tercer inning. Grimsley de frente, completamente lanza para esperar, es para el cantador. Hoy, por cierto, entablamos contacto vía telefónica con Puerto La Cruz y Ramón David Rodríguez, para ratificarnos que ya es un éxito la serie del Caribe. Está todo muy bien vendido, sobre todo la comercialización ha sido estupenda, y el trabajo de organización por parte de Rubén Mijares allí ha tenido mucho que ver. Así que felicitaciones a Ramón David y a Rubén, y ya el miércoles, jueves, estaremos viéndonos por allá en Puerto La Cruz. Cero bolas, doce strike, en el bateador, Spear, Grimsley, preparándose, lanza a la curva, le tira y a Vaneca, lo mochó, y se va al cuarto del Caracas, uno, dos, tres, que sigue ganándole al Magallanes, tres carreras, por cero vino Grimsley. ...de ti, y en ruta, el Mundial de Fútbol, Estados Unidos, 94. Hablando un poco más sobre la serie del Caribe, vamos a decirle que los abonos ya vendidos todos, en las diversas partes del país, serán entregados en Puerto La Cruz, absolutamente todos. Esto es de interés general, porque aquellas personas que compraron sus abonos, pues será más fácil para ellos buscarlos allá mismo en Puerto La Cruz. Delio. Está bateando Espinosa, Fly, va Abreu, buscando, llega y captura para el primer lado. Vaya Espinosa, a la derecha. Bueno, y como este es el último juego de la temporada regular, 93-94, en lo que respecta a nuestro béisbol profesional, ya que después estaremos con la serie del Caribe, queremos agradecer en nombre de Benevisión, a los dirigentes directivos de los equipos Leones del Caracas, Navegantes del Magallanes, Águilas del Zulia, Cardenales del Ara, Tigres del Agua, Caribes del Oriente, Petroleros del Cabimas y Tiburones del Aguaira, por la confianza que tuvieron para que Benevisión fuera el canal que estuviera llevándoles las incidencias de esta temporada 93-94. En nombre de Benevisión, muchas gracias a todos ellos. Está bateando García, segunda base, listo ya Holman, al lanzamiento viene, bola la segunda para García, que fue ponchado en el primer inning. Y así como García le ha bateado mucho a Keith Ross, de 13-9 contra Holman, solo tiene un hit en 12 turnos. No, sin nada, listo ya Holman, al lanzamiento, un strike cantado el primero, dos bolas son strike. Esto de los abonos, nos lo comunicó el doctor Oscar Prieto, que está dentro de la comercialización de la serie del Caribe. Así que las personas, incluso yo le preguntaba, y los que habían comprado sus abonos en la oficina del Caracas, dicen, todos, todos los abonos se entregarán en Puerto La Cruz. Yo supongo que en el estadio, no me dijo dónde, pero yo supongo que serán en el estadio. 3-1 en García, un out, listo ya Holman, lanzamiento, le tira batea de Keith Ross a la bola para el left field. Ataca rápidamente, Sedeño regresa a la pelota, cuadro, y está García en primera, después de un out. El primer hit del Magallanes, solo Mora se había envasado por bases por bolas, y viene este trueno de García, entre terceras y short, y a Zócar, vendrá a batear a Zócar, que no es muy paciente en el home, es un hombre que le hace swing rápido, viene a batear por segunda, vea el rolling a segunda, Zócar a Zócar, ganando Caracas 3 por 0. Es el tercer bateador, con el que se pone por debajo en la cuenta, Holman, lo hizo ante Raven, pero lo dominó en 3 y 1, con un roletazo por segunda. Patea rolling para acción, ahí está Viquel, pisa, tira en el aire, primera, doble play la jugada, relampagueante doble play de Viquel. Para terminar este inning, con un hit, un doble play, nadie quedado, cero carreras, cuatro completos, ganando Caracas 3, carreras por cero. Rarudo Pérez de Valencia, acaban de ver a Roger Cedeño, ante el primer picheo de Jameson Grinsley, fallar de Spinoza, a Zócar, en lo que es el primer a o de este quinto inning, partido, que está ganando el Caracas 3 por cero al Magallanes, en el último juego de la gran final. Omar Viquel entra a batear con un al, Viquel de 2-2, empujado par de carreras, ha notado una, la primera bola, una bola y se lo trae. Caracas 3, Magallanes 0, comenzando el quinto inning. Lanza Grinsley, strike captado, una bola, una strike, Grinsley entró, por el abridor Wall. Esta es una final, que concluyó en 7 juegos, en la temporada 62-63, el Valencia, le ganó al Caracas 5 a 0, Diego Seguí contra Víctor Davalillo, en la historia de las series finales, que han concluido, en 7 encuentros. Entonces, el Valencia Industriales. Ese juego se realizó en el Parque Universitario de Caracas. Lanza Grinsley, le tira a Viquel, rueda la pelota por segunda, fácil, allí García, primer al tiro, out en la inicial, segundo del quinto, para el Caracas, que gana 3 por 0. aquí está el doctor Oscar Prieto, y con dos out, como Dulce Abreu, vendrá a tirar de ciega, que Grinsley ha hecho un gran trabajo como relevista, dominó al faro, con un patazo en la espil, luego dio boleto intencionado a Pestellini, ha retirado Alfonso, Uribe, Blanco, Esper, Sedeño, y Vizquier, en forma consecutiva. Abreu, de 2-1, una empujada. Lanza Grinsley, strike, cantado. Cerro bolazo, una strike, y dos out. De nuevo en el box, el pitcher Grinsley, ya está listo, lanza, le tira a Baris Cabreu, el segundo strike, cero bolas, trae. Ahí está, ganó seguí, y perdió Víctor Dovalillo, seguí hasta conectó un cuadrangular, y vean ustedes la actuación, nueve innings, y había lanzado el día anterior, ganando 5-1, imagínate tú. Pero estos datos los vamos a ir viendo, a medida que avance en el juego, en las finales de siete juegos, donde está involucrado el Caracas, y en la única, donde estuvo el Magallanes. Le tiró, y se ha ponchado, con una curva grande, para el tercero, Abreu, se va al quinto del Caracas, por la vía rápida del 1-2-3. Los hombres de Valencia, Magallanes, ha reaccionado, aprovechó, la mala defensiva del Caracas, de hecho, dos carreras son sucias. Final de la temporada, 70-71, en el parque universitario, en el juego siete, la Guaira le ganó al Magallanes, 4-1, la Aucerí, que lanzó ante Montiagudo, Osvaldo Blanco, dio de 4-2, dio a Honrón, en el inning número tres, de abrir el marcador, y el doctor Rafael Caldera, en aquel momento, presidente de la República, presenció, y entregó el trofeo, al equipo campeón, que fue la Guaira. Bien, eso es historia. Sí, y el doctor... Es historia de, de, del, 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 del mejor profesional venezolano. La temporada 70-71, y el doctor Caldera, dentro de dos días, toma posesión, como presidente, de nuevo, de la República de Venezuela. Sí, señor, así es, un y uno, la cuenta en el bateador Alfaro. Bien, esto, dentro de muchos años, se seguirá recordando esta serie, la primera, entre los eternos rivales, que también están en su séptimo juego. Bueno, Magallanes reaccionó, y ahora tiene a Jason Grimsley, que ha estado, interrítico. Y señor, ha retirado siete seguidos, de nueve hombres, que han desfilado frente a él, una base intencional, a Ivan Rowling, por segunda, buen fildeo de Carlos, seguido en primera. Buena jugada de Carlos García, para el, primera o del sexto inning. Y ese inning del Magallanes, apenas un hit, fue el doble de Chris Hatcher, y les marcaron tres carreras, porque esta inclusive, la única carrera limpia, la anotó Luis Raben, y Raben se envasó con un ponchado, fue poncha, igual el pinche. Bueno, ahora que Carlos García, hizo una gran jugada, Carlos García, antes del juego me llamó, y me pidió un favor, yo lo voy a complacer, pero vamos a ver primero, qué hace Petalline, que tiene boleto, y rolling a segunda, hoy, le dieron la base intencional, en el tercer inning. Una bola para Petalline. Carlos García, tiene un ahijado, él es padrino de un niño, que se llama Michael David Vital, Michael David, bola y van dos, resulta que, Michael David se queja, porque en el colegio, ningún compañerito le cree, que su padrino es Carlos García, o sea, los niños del colegio, donde está, Michael David Vital, Carlos García, le van a decir, que si él, es el padrino de Michael David, y que le crean eso, porque eso es verdad, así que Michael David, está tranquilo, ahí vienen ustedes, otro que está tranquilo, que es, administrador, gerente, con dueño del Caracas, cuatro manas para Petalline, pero está tranquilo, pues yo digo eso, pero la procesión va por dentro. Sí, en apariencia. Hoy tranquilo, no hay nadie. En primera Petalline, hay un out, y viene a batear Edgar Alfonso, que tiene Ponche y Rolling, a tercera base. Este es el primer hombre, que se le envasa a Grinsley, desde que le dio boleto intencional, al propio Petalline, en el tercer in. Bola baja, la primera, esto provoca la salida de Charlie Taylor, cuatro lanzamientos malos seguidos, contra Petalline, uno malo más para Alfonso. Grinsley pichó el día 27 de enero, que sí que tiene 28, 29, 30, y hoy es 31, tiene tres días de descanso. Se retira el inicialista, a Sokar, ya se va Taylor, se reunió allí todo el infil. Grinsley protagonizó el duelo de picheo del cuarto juego con Hugueturbina, inclusive estuvo lanzándonos Itno Run por tres entradas y dos tercios. Sí, señor. Se fue la última salida de Grinsley, que hizo una gran demostración. Ese día, ese juego lo ganó el Magallanes, dos por una. En el noveno inning, otra bola mala, lleva dos, dos para Alfonso, hay un final de película, aquí, de una serie memorable. Y estábamos hablando antes, Gonzalo, de que Venezuela es el único país que todavía no tiene su representante en la serie del Caribe. Sí, los demás ya están todos listos con las maletas hechas para ir a Puerto de la Cruz. El picheo va para afuera y van siete bolas malas seguidas las que lanza. James, Grinsley, ahí han tirado al terreno una de las pancartas que había. Están mandando a calentar allá en el bullpen rápido, formada allá en ese strike el primero. A Ojeda. Tres y uno, Eric Ojeda comienza a lanzar allá en el bullpen, pero va otro más. Creo que va otro pitcher más. ¿Quién? José Villa, sí, también va José Villa. José Villa fue de allá del banco. José Villa estaba en el banco y salió corriendo para allá. Bien, amigos, tres y uno. Decíamos entonces, Naranjero Hermosillo en México, Tigres en Licea y en República Dominicana. Y ayer, ganando doble juego, el conjunto de los senadores de San Juan. Ganó cinco golos seguidos senadores porque ellos perdieron el primero, eran favoritos. Ganó el primero de San Juan. Ahí ganaban, ahí era para. Es de 9-5. Sí, exacto. No, pero perdieron el primero, ganaron cinco seguidos después. Se va el robo, Petaguine. Fai largo por el right center. El left center buscando Raven, buscando Raven, va allá al centerfieler. La tiene Mora. En el tiro al cuadro y regresa primera Petaguine. Y Mora llega al fly de Alfonso para el segundo lado del límite. Mora se ha distinguido en sustitución de Brian Hunter. En Puerto de la Cruz, la serie que ha ido del 94, México, Naranjero de Morcí, los refluidos americanos, los Tigres en Licea y los senadores de San Juan por Puerto Rico y por Venezuela, o los leones o los navegantes, ahí está en la pizarra. Cuatro de los dos. Cuatro innings mínimo para decidirlo. La serie ha tenido de todo, y lo único que no ha tenido es un extra innings. El primero para Jorge Uribe. Tiene dos fly largos al left. Los dos fueron sólidamente conectados. En el segundo innings, a Donnie Ball y al propio Grisly abriendo el cuarto innings. Ahí, a la curva, el segundo try. Un strike. Una cuenta en el bateador. Desde el próximo 13 de febrero, se inicia el básquetbol profesional de Venezuela. En Puerto de la Cruz, estaremos con el primer juego, cocodrilos de Caracas, marinos de oriente. Ahí va un batazo de Fao, la bola al público por el lago de Wrightfield. Sigue la cuenta en 12 strikes. Bueno, tenemos otro empate aquí. Siguen los juegos parejos. Tres de los seis juegos anteriores se decidieron por una carrera. Los otros fueron abiertos. Por uno u otro lado. Y este está empatado. Una bola, dos strikes, una curva bien afuera. Está Uribe, mirando a House, que es el coach de tercera del equipo Caracas. Bola afuera, reclaman. El umpire, Randy Harvey, dice que no le hizo swing. Las cuentas siguen 2 y 2, y ciertamente, aguantó el bate allá atrás. Dos bolas, 12 strikes. La familia de Pepsi Cola, escuchando y mirando el juego por Benevisión. Ya están Carlos Parra, el ingeniero Ramírez, José Ramírez, Rafael Galicia, Ciro García, y el compadre Aminca Torre, todos en sintonía con Benevisión. La sintonía es tremenda, nacionalmente. Y aquí en Valencia, se quedaron fuera, no sé cuántas personas. 2 y 2, y le tiró al tercero, se punta, para el tercer Adelini. Este es el tercer punche de Jason Brinkley, y el juego después de 5 innings y medio, empatado a 3 entre Caracas. Y en ruta al Mundial de Fútbol, Estados Unidos 94. Llegamos al final del sexto innings. Se mantiene el empate a 3, y Gonzalo, esta serie ha sido tan pareja, que en este momento, a estas alturas del séptimo juego, ambos clubes han hecho 24 carreras cada una. Sí, empatado a todos, y empatado a 3 hoy, empatado en victoria, y empatado en carrera. Es una serie pareja, cuando se pronosticó, bola, la primera para el baleador, que es Espinoza. Segunda bola mala. Abriendo irin, 3.40, batea el Caracas, 2.63 el Magallanes. Esto es colectivamente. Ahí va Matazo, por el centro, pidiendo allá, el center fielder, y la tiene Uribe. Este es, el primer out, del sexto innings del Magallanes. Está calentando en el bullpen, bueno, vamos a ver aquí, la final de la temporada, 77-78. Sí, el Caracas, se tituló, en siete juegos, dominando ese séptimo, 5 a 0. Perdió, Scott Sanderson, el mismo que está en grandes ligas, Pablo Torrealba fue el ganador, lanzó juego completo, y hubo honrones de, Antonio Armas y Robert Benoit, aquel pelotero que vino con los leones, Gonzalo Márquez, impulsó 9 en la serie final, y suponemos que fue el más valioso. Strike, le puso bastante, ese lanzamiento, el picho a Holman. vamos a ver, ahí está Strange en el bullpen, Juguet Urbina, se sentó ya, bola 1 y 1, según avanza el juego, van poniendo los hombres que están destinados a terminar, ahí está Centeno también, Centeno para, en caso de vengan un zurdo, en un momento determinado, traerlo, y Strange para que se haga cargo, Terry Clark, después estará para cerrar, ese sería el orden. ahora ha sido la mejor actuación de Brad Holman, en mucho tiempo. Holman está diciéndole lo mejor, yo estuve hablando con Rigan, ante el juego, y la entrevista que salió en Berenición, ante el partido lo decía, Evan Fly, alto, buscando Urbina otra vez, es lejos, Urbina en lo profundo, y la tiene en la zona de seguridad, para el segundo lado del inning, le han dado dos, buenos batazos, pero muy altos, al pitcher, Holman, Uribe, mira, yo no, mira el que está calentando, Uribe, bueno, Strange es el que está en el upen, ahora vean ustedes la repetición del batazo, el batazo fue lejos, allá estaba Cedeño, pero es Uribe, el que va a llegar a la pelota, en la zona de seguridad, metido ya en la tierra, ya frente, a las vallas, no hay un tiempo pedido, quiere que le cambie la pelota a Holman, vamos, hay un grupo de niñas, esta serie final, ha apelado a niñas, a niños, a mayores, hay un grupo de niñas, que se reportan, que adictas a la televisión, algunas son caracistas, otras son de Magallanes, tiraron algo, tiraron una botella, tiraron una botella, ahí la está enseñando, o sea, en el momento del filteo de Uribe, en el momento del filteo de Uribe, le tiraron un botellazo, bueno, está, está Reagan diciéndole ahí, a Montenegro Guerrero, está diciendo que si tienen una más, él se va, que se va del terreno, y tiraron una botella, yo me voy, apenas a dos hitas, ha dado el conjunto del Magallanes, hasta ahora, en lo que va de juego, pero tiene el juego empatado a tres, cuando llegamos a este sexto inning, esta botella se la tiran a Uribe, en el, en el momento en que le tiran, en la botella, Jorge Uribe, en el jardín central, bueno, el público protesta, pero lanzaron una botella, y Reagan está diciendo, que si tiran otra botella, él saca a los peloteros, no le va a dar un botellazo, inclusive Reagan dice, si tiran una, Reagan inclusive dice, si tiran un objeto más, se acaba el juego, bueno, pero Reagan no puede terminar el juego, entonces, por su lugar, le está diciendo, además, exacto, esperaremos a ver qué pasa, bien, viaje del oficio, y viene a batear a Oscar Azúcar, foul, primer strike, yo decía que hay varias niñas, y están mirando el juego, y se reportan, y yo decía que, esta es una serie, el beibó, el deporte general, apela a los niños, a los mayores, a todo el mundo, y es un, es un descanso, para, el ajetreo diario de la vida, diario de la vida diaria, de la vida diaria, del país, y de todos lados, bueno, y hasta el presidente, el doctor Rafael Caldera, hoy en su alocución, finalizó, justamente, haciendo mención, a este juego, Caracas-Magallanes, sí señor, bueno, esas niñitas, son Cariana de la Vega, Andrea y Marcela Saro, que son dos hermanitas, y otras dos hermanitas, que son Carolina, y Fabiola Meléndez, así que, todo eso es lindo, porque son cinco hembritas, y es beigol, que le interesa a varones, y a hembras, la cuenta en un y dos, para Oscar, Benevisión, ha estado, cubriendo el deporte, de forma amplísima, ya próximamente, comienza el básquet, el bebol de Venezuela, han estado, en las grandes ligas, Benevisión ha estado, en toda la campaña, del bebol de Venezuela, bola afuera, dos y dos, para Oscar, y el mundial de fútbol, y el mundial de fútbol, está atrás de la puerta, bueno, y vamos a informar, a aquellos que les gustaba, el fútbol americano, ayer el equipo, de Dallas, obtuvo, por segundo año consecutivo, el Super Bowl, y señor, no fly, alto, por Urbina, otra vez, Urbina esperando, la tiene, y allí tiran otra vez, es una lástima, que algunos, pero, están allá, dañen, la gran actitud, de todos los demás, que están mirando el juego, aquí en Valencia, con un comportamiento, Otra final, donde el Caracas, llegó a siete juegos, perdió, dos a cero, ante los tiburones, Brian Clark, le pintó, la blanqueada, a los leones, Bill Monaghan, fue el pitcher derrotado, y la carrera, de la guayra, fueron, jonrón, de Pérez Tovar, y sencillo, de Pedrique, que empujó, a Norman Carrasco, aquí llegamos al séptimo, esto está igualado, a tres carreras, más drama, más pasión, más emoción, imposible, Gonzalo, gracias, Cordido, trae, el primero para Blanco, tiene Roling, a tercera, un boleto, y carrera anotada, empate a tres, todo el deseo del mundo, de reivindicarse, en este momento Blanco, sí señor, sí señor, lógico, un man, ahí va Marnazo, por el lado derecho, le empate la primera, la zona de foul, ahí está Zócar, y la tiene Zócar, a pesar de que por detrás, Carlos García se cayó, dio un tropezón, y se cayó, pero Zócar tenía dominado el foul, y sale Blanco, en foul fly, a la primera base, cuatro entradas, tiene ya Grimsley, sin permitir imparables, solo dos boletos, uno de ellos intencional, bueno, se cae García, porque en este estadio, la raya de cal, que está en los jardines, pues o sea, cuando se acaba ya, la arena, la tierra, del infil, esa raya de cal, que ustedes ven hacia el left field, y hacia el right field, ya eso es una tablilla, de madera blanca, trae el primero para Spear, sí, es dura, es una tablilla, es un pedazo de madera, sí, no es pintura, es madera pintada, de hecho sea de paso, aquí pintan las rayas, no es cal, es correcto, un strike, la cuenta, para Spear, ahí va un foul, la bola a la calle, detrás del plato, segundo strike, para Team Spear, aquí lo que pintan ciertamente, es el home, exacto, el home play, que inclusive, es una obra de arte, que hace, y la raya, hasta la primera base, y la línea de los 45 pies, y el cajón de bateo, sí, eso sí es de cal, en el universitario, sí pintan, inclusive, es pintura blanca, la que usan en el universitario, para marcar la raya de cal y todo, y la caja de bateo, y la del pitcher, quien en la cuenta, entonces, trae para Spear, rayonado, empatado, en 3 el juego, curva, que hay adentro, o sea que en el universitario, Gonzalo, no hay, no hay que decir, esa es la tablilla pintada, la que es un pedazo de madera, una cinta de madera, como unos, 3 o 4 centímetros de ancho, pintada de blanco, exacto, el universitario, no se puede decir, que pasó rozando la raya de cal, sino la raya de pintura, bola adentro, 2 y 2, para Spear, está calentando, Strange, lo que me hace presumir, que se le terminó el juego a Holman, que es muy probable, que venga Strange, desde el próximo inning, por el Caracas, cuando vemos, el bateo del séptimo de adelante, en esta serie final, 3-3, el promedio del Caracas, 2-7-9, el de Magallanes, ahí va un batazo, para el right center, es largo el batazo, va toda carrera atrás, Hatcher va atrás, y llegó la bola, llegó la bola Hatcher, le dio lejos, Spear, y este es el segundo, dado del séptimo inning, dos out, bases limpias, y viene a batear, Roger Cedeño, bueno, y queremos agradecer, también, en nombre de Benevisión, a las ciudades, que albergaron, a nuestros técnicos, y a nosotros, para las transmisiones, de la temporada, 93-94, Caracas, Valencia, Maracaibo, Barquisimeto, Maracay, Puerto La Cruz, y Cabimas, muy agradecidos, por ese apoyo, ese espaldarazo, que nos dieron, en esta campaña, 93-94, donde Benevisión, les llevó, hasta 47 juegos, incluyendo este de hoy, para un total aproximado, de 141 horas, de puro baseball, para todos ustedes, ahí va un batazo, partió el bate, un pedazo de bate, va hasta el público, y el South, en primera, el público, recibió el pedazo de bate, es increíble esto, la pelota, salió hacia el infil, y el out, se produce, de 6 al 3, para el último, del inning, se va al séptimo, del séptimo inning, y esta final, de leyenda, no se decide, empate a 3, en el marcador, cuando tenemos, a Donald Strange, como nuevo lanzador, por los leones del Caracas, relevo intermedio, vital, aquí Gonzalo, si señor, Doc Strange, Donald Strange, viene a hacerse cargo, del box, en frente a Luis Raven, a Chris Hatcher, y a Eddie Díaz, en ese orden, el juego empatado, a 3, final del séptimo, y tenemos, las cámaras de Benevisión, en nuestro palco, de transmisión, alumbrando, el palco, para llevarlo a ustedes, desde donde estamos transmitiendo, el pincheo es adentro, ahí tienen a Raven, una bola a la cuenta, para Luis Raven, Doc Strange, es el que está, lanzando, público delante, del palco de Benevisión, empieza a virarse, para ver, rolling lento, por tercera, ahí viene Blanco, con una mano, tira corriendo, y quieto, en primera, y Raven, corre más, de lo que parece, bastante más, y en esto me recuerda, a la Andrés Galarraga, sano, de principios de su carrera, sin problemas en las rodillas, Galarraga, era un excelente corredor, dejó una primera, inclusive robaba bases, tiene una temporada, de 13, 14 robos, y aquí, Blanco, hizo un esfuerzo grande, pero, no había manera, de sacar a Autarraven, en la inicial, y en el doble de Hatcher, hacíamos ese comentario, lo bien, que había corrido la base, Hatcher, para llegar a Taló, 1.93, la efectividad de Strange, en esta final, cuatro entradas, dos tercios, dos hits, dos ponches, un moleto, un juego salvado, y aquí, Chris Hatcher, con todo y su corpulencia, va a tocar la bola, cuando vemos el repertorio de Strange, bueno, lo que significa ya, este juego, a la altura del séptimo inning, tener a un Hudick, como lo tiene el Magallanes, y de hecho, Grinsley, que está lanzando, de forma impecable, el toque de pelota, debe ser una orden, aquí contra Hatcher, ahí está Hudick, pues bueno, luego vienen Eddie Díaz, y Melvin Mora, va a regresar, el receptor, Tim Spare, a su puesto, detrás del plato, tenemos a Chris Hatcher, que tiene un doble impulsador, de una carrera, en el quinto inning, falló, en la tercera, en el segundo, de hecho, es la única carrera impulsada, que tiene el Magallanes, de las tres, ahora no espera, el toque de bola, el Magallanes, el Caracas, estamos viendo a Henry Blanco, jugando bastante profundo, en tercera base, si, están jugando atrás, por supuesto, Petagini, cuidando el corredor, pero Blanco, jugando bastante, véanlo ustedes allí, detrás, de la almohadilla, no espera, el toque de bola, el Caracas, con Hatcher, el strike, el primero, no enseñó ningún toque, como mencionaba Fernández, ahí tienen ustedes a Naveda, ahí están, el loco Torres, está Chávez, está, el otro, Morillo, César Morillo, y Edgar Naveda, al fondo, Alfonso, por la forma, como está pichando Grimsley, darle una de ventaja, parece suficiente, y aquí, yo creo que lo lógico, desde todo punto de vista, es el toque de bola, parece que toque ahora, después de un strike, vamos a ver, salió el robo, bola, fuera, el tiro de, quieto, ya en segunda, se robó la segunda, Rave, qué clase de sorpresa, ha metido aquí Tolman, bueno, con el juego, con el juego empatado, si no estaba enseñando el toque, era de esperar el robo, claro, ahora manejar el factor sorpresa, es una gran virtud, en el béisbol, claro que sí, esto no lo ha esperado el Caracas, mucho menos con Raven, si no tocó con Raven en primera, ahora que está en segunda, a lo mejor tampoco está tocando la pelota Tolman, tal vez él considera, que el hombre de la fuerza, en este inning, es este Chris Hatcher, bueno, Doug Strange, metido en dificultades, en segunda, la carrera de la ventaja, para el Magallanes, no hay out, final del séptimo inning, curva, foul, de rolling duro, por tercera, este es, para Chris Hatcher, se levanta a calentar, Terry Clark, por el Caracas, si es el encerrador, pero como mañana, no existe, en este, ahí está Clark, que tendría que venir, si acaso, Strange necesita ayuda, desde el, séptimo inning, y no octavo, noveno, como normalmente lo hace, se acomoda allí, el pitcher, el que está corriendo en segunda, es Luis Rave, Iván Rollins, por el Choro, la tiene el Choro, Vizquel, aguantan al corredor, y se realiza el out, para el primero del inning, de Chora primera, sale Hatcher, y viene de Díaz a batear, yo creo que, yo creo que, al menos alguna vez, debió intentar el toque aquí, con, con un picheo, Hatcher, ya, ya sorprendió con el robo, todavía la cuenta era de un strike, una bola, podía desperdiciar un picheo, tratando de tocar, y tal vez no era un desperdicio, sino, poner en tercera, la carrera de la ventaja, en este inning, ahora, lo que pasa, es que yo me imagino, que, que todos nos están seguros, que Hatcher, no es un puerto, esa es una, una probabilidad bastante grande, pensó que era mejor, vamos, que tenía, más oportunidad, de ser útil al equipo, bateando duro, que tocando mal, y ahora le van a dar, el boleto intencional, a Edi Díaz, para bajarse, con el novato, Melvin Mora, y después, supuestamente, bueno, si debe llegar el turno, también, Clemente Álvarez, así que, prefieren de salir, del habilidoso Edi Díaz, sí, que tiene además, poder ocasional, o sea, Edi es capaz, de dar patazos lejos, o sea, que, y tiene tacto, no es un hombre, que se poncha, de manera que, Edi Díaz, hoy, tiene un ponche, nocturno, pero es un hombre, que habitualmente, hace contacto con la bola, puede ser peligroso, bueno, va primero, Edi Díaz, van a enfrentar, al que, se ha convertido, en una especie, de talismán, de la suerte, para el Magallanes, y está hoy, entre ayer y hoy, entre ayer y hoy, ha tenido una actuación, brillante, Melvin Moore, y está César Cedeño, dándole ánimo, y viene Moore, a batear, en segunda, Raven, y en primera, Edi Díaz, con un auto, fue combatado a tres, séptimo inning, parte final, hay, un grupo de oyentes, señor, la señora Arenas y Noriega, el señor Sano, el señor Meléndez, el señor Hues, todo ello, pero allí, hay mezcla, hay caracistas, hay magallaneros, bueno, los hay aquí, en el estadio, aquí hay caracistas, muchos también, lindo espectáculo, bola adentro, espectáculo tremendo, hoy, pero fíjate cómo está, esta zona de aquí, que se ve todo el mundo de pie, pero es una, una multitud compacta, ese es un pasillo, en el que la gente está de pie, no hay silla, pero no hay ni un espacio, y ahora fíjate, allí donde hay silla, también igual, una bola, aguanta el swing, strike, decreta el umpire principal, que es Roberto Monsulón Guerrera, uno y uno, una cuenta, ayunado, en junio, el mundial de fútbol, por Benevisión, y próximamente, en febrero, el basquetbol profesional, de Venezuela, el 13, toca la bola, ahí va a haber problema, a haber problema, para Melvin Mora, que está luciéndose, en la noche de hoy, tocó la bola, Melvin Mora, para hit, y se llenan las bases, muy inteligente Mora, ya que, Strange, lo ha estado trabajando, con curvas lentas, en este turno, y, aprovechó esta oportunidad, que vio a Blanco, bastante profundo, y él, que tiene buenas piernas, aprovechó esta situación, para tocar la pelota, y hoy, hay tres en base, y cuando, viene Clemente Álvarez, hay movimiento, en la cueva, del conjunto del Magallanes, y viene Andrés Espinoza, a batear de emergente, por Clemente Álvarez, sí, Clemente está, aceptando el cambio, pero con, con, con mucho, desánimo, por supuesto, él quiere este momento, para él, claro, eso es lo, pero lo acepta, profesionalmente, sabe que, en este momento, tal vez, esto es lo más, bueno, y Carlos García, en estos momentos, está agarrando, a Clemente Álvarez, y le ha dicho, una cuanta cosa, a Clemente Álvarez, mientras este, se va a la cueva, del Magallanes, y esto es justamente, la situación de decirle, mira, así es el beibol, hay que tratar, de buscar un hombre, que es por lo menos, un fly, de ponernos arriba, en fin, una serie de cosas, y, ahora es cuando viene, entonces Andrés Espinoza, y el Caracas, no tiene zurdo, así, tiene a Centeno allá, estos fueron los protagonistas, de ayer, Espinoza le dio el fly, de sacrificio, a Strange, yo creo, que deberían traer, a Centeno, o a Al, si es que está Al allá, desde aquí, no podemos observar, bien, allí vieron, también dándole consejo, estaba el cargavante, del Magallanes, que está de fiesta hoy, porque está cumpliendo, 31 años de casado, y ahí está Centeno, y Terry Clark, está saliendo Regan, y va a llamar, al surdo Centeno, y entonces, es probable, que el Magallanes, ahora se va a traer, a Naveda, a Naveda, la van a traer seguro, bueno, yo decía, que Simba, el cargavante del Magallanes, que siente, es tanta la emoción, en el Magallanes, que Álvaro Espinosa, su actuación, en esta final, es de una entrada, y dos tercios, un ponche, dos boletos, 0.00, de efectividad, su repertorio, incluye una buena recta, slider, y un cambio, que está en proceso, de desarrollo, lo está tratando, de perfeccionar, vamos a decirles, cuando el público, está verdaderamente, emocionado, aquí, en Valencia, ante esta entrada, que parece grande, para el Magallanes, vamos a decirles, que en el informador estelar, nuevamente estará, nuestro compañero, William Echeverría, recogiendo las impresiones, del equipo, campeón, de la temporada, 93, 94, igualmente nosotros, estaremos llevándoles, toda esa celebración, del equipo, que finalmente, se corone, en esta historia, histórica final, bueno, y nos alegra mucho, de esa noticia, que acaba de dar, el informador, de la mejoría, de José Vieira, y a José, nuestro, nuestro cariño, nuestro deseo, de total, recuperación, y un fuerte abrazo, de parte de todos, los que estamos aquí, llevando, este juego, a todo el país, y muy especialmente, para él, para Vieira, quien todavía, está en el hospital, pero, gracias a Dios, reponiéndose rápidamente, aquí teníamos, un grupo al lado, que tenía, una pancarta, que decía, que eran magallaneros, o sea, José Vieira, José Vieira, estamos contigo, un grupo de magallaneros, aquí, pero, que clase de momento, para este joven centeno, Reagan, le ha dado la confianza, a lo largo de todo el año, y, nuevamente, confía en él, para esta situación, de verdadera presión, cuando, obviamente, viene Edgar Naveda, como lo había anunciado, Héctor, de emergente, bueno, yo estaba hablando con Reagan, del juego, y en la entrevista, después de la entrevista, estuvimos, hablando sobre, la guada ayer, y él dijo, que él no quiso, dejar a Centeno, ni traer a Dal, porque él prefería, a Strange, frente a Spinoza, que al zurdo, que tuviera, frente a Naveda, en aquel caso, pero, las situaciones, cambian en el béisbol, y ahora, se ve obligado, a traer, a Centeno, por primera, y por tercera, el Caracas, jugando un poquito abajo, bola, que se le escapa al catcher, va el tiro en la goma, y, quieto en la goma, Centeno dice, que lo tocó, la ampalla, dice que es quieto, wide pitch, de Centeno, y Reagan, se pone bravo, vamos a ver la repetición, vamos a ver la repetición, tiran allí, bueno, es una guada apretada, pero, es muy difícil, vamos a ver otro ángulo, la guada es muy apretada, de todas maneras, muy apretada, vamos a ver, aquí es muy difícil de ver, esta es la mejor, a ver, aguanta, aguántalo despacio, despacio, bueno, es que tiene el pie derecho, y la mano en el muslo, que fue primero, es casi, el problema es que, la ampalla dijo, quieto, si, él toca, Centeno toca, en la pierna izquierda, a Raven, Raven viene con el pie derecho, ahí vamos a ver, ahí, la anterior era buena, ahí Musuluko está para el hong, y no podemos, la anterior era buena, está de arriba, pero despacio, hay boleto intencional, para Edgar Naveda, boleto intencional, para Naveda, aquí vamos a verla, esta, pero aguanta, 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 ahí lo están tocando, pero, si no, dale atrás, vamos a ver que llega primero, si el pie al hong, o el guante al cuerpo del, aguanta, aguanta y dispara, no chicos, si le acelera no, tiene que parar ahí, ahora ve, cuadro por cuadro, despacio, despacio, bueno, imagina, decidan ustedes, la campaña ya decidió, vamos a dejarlo, a su juicio, cada quien en su casa, pues, cuatro a tres, así que pongan, Juan Fitch, caminaron a Naveda, y Tocupita Marcano, se va a enfrentar, a Centeno, de todas maneras, se hubiera encantado, a O'Raven, en el hong, cuando vemos la parodia, las, comiquitas, dibujadas, por Eduardo Rodríguez Yolitti, hubiera reclamado, de todas maneras, hubiera reclamado, Tolman, si hubiera encantado, a O'Raven, allí en el hong. Y el primer picheo, de Centeno, contra Naveda, fue producto, de la presión, enterró la pelota, aquí está de nuevo, la jugada, vean que el guante, está en este momento, haciendo contacto, y, tiene la presión, que llegó, la punta del pie, antes que estableciera, verdaderamente, contacto, con el cuerpo del corredor, el suelo que apreció, la playa principal, que está cerquita, allí. A Centeno, lo que le faltó, fue un paso más adelante, y estar bloqueando, el home play. Sí señor, bueno, de todas maneras, 4 a 3, el juego, ganando el equipo Magallanes, la abanica a Tucupita, primer strike, séptimo inning, toma la delantera, el Magallanes, por primera vez, en el juego de hoy, a la altura del séptimo inning. Vieron allí, que Tucupita, tiene de 6-2, con hombres en posición anotadora. Qué juego. Tremenda serie, esta final, que ha llevado, en todos sus detalles, Benevisión. Está cantando ahora, Canti no llore. Un strike, hay un out. Aguanta el swing, bola, 1 y 1. Bueno, por supuesto, que, este juego, si no estaba terminado, 3 a 0, en el, en el, quinto inning, no está terminado, 4 a 3, en el séptimo. Es un juego, que va a dar, todavía dolor, dolor de cabeza, para los dos lados. Ahora, vale, la presencia de Jude, que en el Magallanes. Ahí va, un matazo bien colocado, va buscando Uribe, a toda carrera, llega la bola, viene el tiro, el tiro, el tiro no llega a tiempo, anota en carrera, Eddie Díaz, y llegó a tercera base, Melvin Mora. ahora, ahora la ventaja, es de 5 a 3, para el Magallanes, y sigue la explosión de alegría, aquí en el parque, vean esto, matazo, que va a buscar Uribe, Uribe va a llegar a la pelota, la tiene, y en el tiro, el tiro es alto, pero, no, la puede cortar, en primera base, y eso le da la tercera Mora. Uribe va a venir ahora, a lanzar Terry Clark, Uribe tomó la pelota, un poquito más atrás, de lo que la tomó ayer, Wilfredo Romero, para que tengan una idea, de lo difícil, que es hacer un out desde allí, y luego un elevado de sangre. Lo increíble, de lo que ha sido la producción, del equipo del Magallanes, un hit, en el quinto inning, hicieron 3 carreras, y hay 2 infill hits, en este inning número 7, y han hecho 2, en unos segundos, regresaremos, con la gran final, Terry Clark, su actuación en la final, 2 juegos salvados, 4 entradas, 2 hits, 4 ponches, un boleto, 2.25 de efectividad, su repertorio recta, slider, tenedor, Gonzalo. Bien, gracias, Fernando, foul, el primer strike, ahí está, el nuevo lanzador, en acción, Clark, enfrentándose, Álvaro Espinosa, que tiene, un strike en su cuenta, en tercera, está Melvin Mora, y, está en primera navega, el pitcher, Terry Clark, está de lado, y adelante, el corredor de primera, ahí va, un batazo corto, por atrás, de la segunda, la bola, llega, 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 no llega, Hick, ahí viene anotando, la carrera de Mora, llega, tercera navega, y el juego, 6 a 3, ahora, con el hit de Espinosa, al centro, un Texas Leaguer, que le pone, números, ya importantes, a la ventaja, 6 por 3, a favor, del Magallanes, al anotar, tres carreras, en este, séptimo inning, la carrera, que rompe, las estrategias, y que coloca, tres de diferencia, en el score, que es muy importante, a estas alturas, del juego, y cuando se puede, contar, en cualquier momento, con John Hude, y todavía están contando, con un hermético, Jason Grimsley, hasta ahora, ni siquiera Hude, ha salido a calentar, a pesar de que el Magallanes, ya está ganando, el juego de pelota, y todo esto, en parte, tiene que ver, por eso mismo, Grimsley, se ha mandado, un gran trabajo, hasta ahora, en esta serie, y de hecho, para este juego de hoy, y esto, lleva, a que el manager, Tolman, todavía mantenga, a Grimsley, ahí en el montículo, y no esté calentando, nadie, en el volvete, del Magallanes, bien, si, la ventaja, es uno de los factores, Carlos García, con hombres en primera, y tercera, el lanzamiento es bajo, una bola, tres y uno, la cuenta, Terry Clark, es el pitcher ahora, extrae, un y uno, para el bandeador, Carlos García, tiene un hit, tres veces, el juego, el juego está en el séptimo inning, seis carreras por tres, a favor del Magallanes, que anotó tres, en el quinto, y tiene tres más, aquí en el séptimo, sonó un marrancho, por ahí, abanica, foul, a bola atrás, uno y dos, la cuenta para Carlos García, racimos de tres, hasta ahora, en el partido, tres del Caracas, en el tercero, tres del Magallanes, en el quinto, tres, en el séptimo, para que Magallanes, entreteniendo seis a tres, uno y dos, la cuenta, siguen los, un marrancho sonando, allá va Otto, el público, alegre, de pie, se va el robo, el hombre de primera, bola afuera, no tira el gache, y va para segunda, Álvaro Espinosa, es posible que no le den robo, vamos a ver, es bien robo, y no entró nadie, en la segunda, por eso no disparó, y esto muestra, que el Caracas, está desconcertado, en este momento, está vacilante, allí, no se recuperan, han sufrido un shock, en este inning, con las tres carreras, del Magallanes, dos y dos, la cuenta para Carlos García, Slider, van a línea, de hit, anota, Naveda, viene también, para la goma, Álvaro Espinosa, y son dos más, y el juego, ocho a tres, con otro hit, de Carlos García, al jardín izquierdo, Magallanes, se coloca muy cerca, de romper, una larga espera, de catorce años, tras un título, con estas dos nuevas carreras, la ventaja, es de cinco, quince años, hoy, se cumplen, exactamente, hoy se cumplen, quince años, de la última vez, en la temporada, setenta y ocho, setenta y nueve, cuando el Magallanes, se coronó, contra las águilas, del Zulia, cinco carreras, de diferencia, García, da el batazo, que enfría un poco, las cosas, y aquí, aquí tienen ustedes, a Oscar Azúcar, bateando, el Magallanes, está buscando, su séptimo campeonato, batazo largo, de Azúcar, la bola se va, se va, un, 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 ronda Azúcar, y sale todo, el Magallanes, porque ahora, la ventaja, es de diez a tres, que explosión, que explosión, el Magallanes, enrumbado, a Puerto Lacro, con diez carreras, en el juego de hoy, a la altura, del séptimo inning, con ronda Azúcar, contra Terry Clark, y ese es, el noveno hombre, que desfila, por, el, inning, para el equipo, Magallanes, bien, Oscar Azúcar, aquí, el hombre, que llegó al Magallanes, y se convirtió, en una inspiración, para este club, estuvo, con el Caracas, el año pasado, pasó, a los Caribe, de Oriente, llegó, a mediados de temporada, al Magallanes, y de inmediato, se convirtió, en el cuarto bate, del club, un cuarto bate atípico, pero que aquí, da un honrón, grande, para los navegantes, ahí está Tolman, pulido, y ahí, un festejo, por adelantado, en la cueva, de los navegantes, bueno, y Clemente Álvarez, que estuvo, taciturno, cuando lo quitaron, el bate, para que bateara, Andrés Espinoza, en una situación, como esa, es uno de los más, eufóricos, en el tocado, del equipo, del Magallanes, bien, este fue el hombre, que comenzó el inning, con rolling lento, que convirtió, en hit, corriendo muy bien, wow, y siguen ahora, los cohetes, el público, delirante, momento histórico, el Magallanes, acercándose, a su, séptimo, campeonato, en la historia, del béisbol, de Venezuela, el Caracas, tiene 14 campeonatos, comenzaron, perdiendo, 3 a 0, pero, le empataron, en el quinto inning, han hecho 7 carreras, ahí va un batazo largo, por el Espin, va corriendo el Espin, la bola es buena, ahí la recoge, el Espin, el Cedeño, y llegó a segunda, con un toble, Luis Raven, Hubey, por el jardín, izquierdo, y, sigue la fiesta, en el, parque de Valencia, sigue, la algarabía, se abraza, el público, en un momento, realmente emocionante, está Huguet, Urbina, calentando, sale Regan, y se le acaba el juego, también, a Terry Clark, que hoy vino, y ha sido castigado, salvajemente, por la artillería, del conjunto, del Magallanes, y el José Bernardo Pérez, está tallando, y nosotros, ya regresamos, está montada, aquí en Valencia, con estas 7 carreras, que ha marcado, el Magallanes, en el final del séptimo, Huguet, Urbina, el nuevo pitcher, de los Leones del Caracas, la derrota que tiene, en un juego magistral, nueve innings, y dos tercios de labor, con diez hits permitidos, cuatro ponches, cinco boletos, y ahí está el repertorio, de Huguet, Urbina, una extraordinaria recta, con cambio de velocidad, de un slider, que poco a poco, ha ido poniendo, en desarrollo, en la otra cara, de la moneda, en los coros, que ha dado, Prieto Párraga, en una final, donde, se llega, a un séptimo partido, y el Caracas, llega con el juego, empatado, inclusive, al séptimo inning, y bueno, una explosión, aquí del Magallanes, le ha dado, estas siete rayitas, que como dijo Gonzalo, los pone, a seis out, únicamente, de estar en Puerto La Cruz, junto a San Juan, Lisey, y Hermosillo, y Hermosillo, todo se centró, alrededor, alrededor de la tercera base, hoy, vean a Carlos García, Raben ahí, Raben ahí, había unos pequeños, allá, que se habían lanzado, al terreno de juego, y Raben, lo ayudó, a terminarlo, de subir, y ahora, Carlos García, le está pidiendo, calma al público, y le está diciendo, seis out, lo que falta, para que celebremos, así que, tómelo con tranquilidad, y García, Carlos, le dice al público, quieto, tranquilo allí, aquí tienen a Carlos García, no, y está también, Tucupita, Marcano, diciendo, no se nace en el terreno, vamos a terminar esto, quedan dos inis, queda el tercer año, este inis, y dos oportunidades de Caracas, pero la emoción, es desbordante aquí, no hay, una persona tranquila, en el estadio, ninguna, todo el mundo está, están bailando, están levantando los brazos, están, gritando, agitando banderines, es verdaderamente, una emoción tremenda, allí, decía yo Gonzalo, que todo se ha centrado, alrededor de la tercera base, el racimo de tres carreras, del Magallanes en el quinto inis, un par de errores, de Henry Blanco, y ahora, este episodio, tiene dos situaciones importantes, un machucón de Raven, por tercera, y el toque bola de Melvin Mora, que vale, un dineral ahora, diseñó, bien amigos, dos out, Chris Hatcher, viene a batear, por tercera vez, tiene un doble en tres turnos, una carrera anotada, una impulsada, hay fiesta, hay fiesta, en muchísimos lugares, por lo que hubiera habido, también, si llegan al Caracas, porque son los dos equipos, que tienen, más seguidores, a nivel nacional, según, los observadores, primer strike, para Hatch, bueno, esto, esto no, es normal, o sea, el Magallanes, es un equipo nacional, no representa una sola ciudad, ha jugado en Caracas, ha jugado en Oriente, ha jugado aquí, esta divisa, y el Caracas, es la capital, que es el punto de más, strike el segundo, el punto de más, ciudadano, viviendo en una, en una, en una capital, en una ciudad, y, esto hace, que sean dos equipos, de una enorme cantidad de seguidores, y la, la, la serie final, no, no ha defraudado a nadie, ha sido una serie llena de emociones, en el séptimo inning, es emocionante, y es donde único, se abre el juego, porque estaba 3 a 3, una bola, 12 strikes, la cuenta, en el bateador Hatcher, inclusive la carrera, 4 del Magallanes, para ponerse arriba, una decisión allí, que fue discutida, por el manager Riga, si, la de, la de la otra en la goma, o un quieto en la goma, en definitiva, fue decretada quieto, Pau, sigue la cuenta, lo que, lo que, lo que cambia, una pequeña decisión Gonzalo, porque, a través de la repetición, ustedes pudieron ver, que fue bien chiquita, si vieran, entonces, si el guante, entró en contacto, con el muslo, del corredor, antes de que, la punta del zapato, tocara a un, una cosa, y además, la distancia que hay, del zapato, a la ingle del corredor, es lo que marcó, el lado del quieto, la empalla, de que todo quieto, estaba allí cerca, exacto, nosotros tenemos, que estar de acuerdo, con la empalla, discutimos, va a matar, sobre el right field, adelante, el right field, y tiene la pelota, para el último, del séptimo inning, bien amigos, se ha ido así, el séptimo, y ahora, el Magallanes, está ganando, el Real Caracas, el equipo del Magallanes, cuando llegamos, al octavo episodio, cuando llegamos, al octavo episodio, de una final histórica, y además, de todo esto, Gonzalo Magallanes, está aseizado, de convertirse, en la historia, de nuestro béisbol, línea de Vizquel, hacia el desfil, va buscando, y llegó Raven, a la bola, que ha tenido un día, feliz al campo, ha hecho buenas atrapadas, y ha estado, bien al bate, así que hoy, Raven es otro, de lo que se ha lucido, además fue el hombre, que inició el inning ponchándose, pero corrió, con un white pitch, y inició el inning, donde empataron a tres, esta es la última final, donde participó, Caracas llegó a siete juegos, la ganó Marquisimeto, cinco a tres, con reón de armas, en el octavo inning, y unos cuantos errores, de Cardenales, le dieron esta victoria, primer strike, para Bob Abreu, tiene hoy, de tres uno, una impulsada, fue un doble, de Abreu, en el, tercer inning, decía yo Gonzalo, que el Magallanes, está ahora, cinco outs, de, de pasar a la historia, como el primer equipo, en la historia, de nuestro béisbol profesional, que pierde, sus dos primeros partidos, en casa, y se recupera, y es campeón, si, eso es una cosa, que hay que tener, muy en cuenta, eso ha pasado, ha pasado antes, en el béisbol, no me refiero a Venezuela, me refiero al béisbol, por ejemplo, a Grandes Ligas, la última vez, que vivo eso, por la, estábamos nosotros, en Kansas City, en el juego, en los dos juegos, primeros de la serie mundial, de Kansas City, Cardenales de San Luis, y Cardenales, ganaron los dos primeros juegos, se fueron a San Luis, a jugar los tres del medio, y allí, el equipo de Kansas City, ganó dos, y perdió uno, y regresaron, perdiendo tres a dos, la serie, pero ganaron los dos finales, en Kansas City, para ganar la serie mundial, de ese año, frente a los Cardenales, se ponchó a breve, y desde ahora, se puede decir, que el jugador de hoy, es Jason Green, si sale con Donnie Wall, que era su carta estelar, y la ventaja, que tenía hoy el Magallanes, y no tiene una buena actuación, y explotan el tercer inning, cuando le hacen tres carreras, y vienen Jason Greenlee, y desde entonces, en adelante, no le han hecho más nada, quiere decir, que Greenlee, es más, no le han bateado hit, a Greenlee, quiere decir, que este es el hombre, del juego de hoy, cuidado, tú me decías también, cuidado no sea de la serie, adelantándonos un poco, Gonzalo, yo creo que, si hay que buscar, un más valioso de esta serie, entre Carlos García, y Jason Greenlee, deben estar el candidato, yo creo que es lo que significa, hoy el trabajo de Greenlee, le da ese privilegio, playa segunda, Carlos García, hablando del Rey de Roma, y ahí lo tiene, Carlos García, captura el tercer lado, y se va, el penúltimo chance, del Caracas, con cero top, siete innings y medio, Magallanes, diez, Caracas, aquí en el parque, José Bernardo Pérez de Valencia, llegamos al octavo inning, Edi Díaz, viene a enfrentar, a Oquette Urbina, con el Magallanes, ganando diez por tres, a los Leones del Caracas, en el juego final, de esta apasionante serie, primer lanzamiento, Fly, que está pidiendo el shortstop, ahí está, debajo de la pelota, Vizquel, no, está Cairo, jugando el shortstop, este es el primer ajo, del octavo inning, del Magallanes, Cairo, jugando el shortstop, por Caracas, Miguel Cairo, sale, Vizquel, Melvin Mora, viene a batear, ha tenido mucho que ver, en el juego de hoy, ha tenido, hoy una actuación, buena, ha sido, ha intervenido, en todas las cosas, que ha pasado, que ha sido grave, para el equipo Caracas, Largo Fly, la fue a buscar Uribe, a la zona de seguridad, del centerfield, yo decía, Gonzalo, buenas noches otra vez, yo decía, que Mora, se ha convertido, en el talismán del Magallanes, si señor, ha tenido una gran actuación, y, hay una cosa, que hay que reconocer, la forma, la forma, cometió un error, cuando puso a Eddie Díaz, y lo sacó de tercera, y descompuso todo el equipo, cuando se fue a Hunter, pero rectificó, al juego siguiente, y puso a Melvin Mora, y dejó a Eddie Díaz, en tercera, y eso, le ha rendido, los resultados, que él quería, foul, atrás, primer strike, para Chávez, que es el nuevo, el que, desde el inning anterior, está quechando, Hude, que está calentando, en el bullpen del Magallanes, en el lado izquierdo, John Hude, y lo lógico, que ayude, en, no porque necesito, o no, la ayuda, Grinsley, que ha pinchado, sin permitir ir, sino, en agradecimiento, a la labor, que ha tenido, con el Magallanes, el manager, le va a dar, el último inning, pero el trabajo, de Grinsley, hasta ahora, es de cinco innings, y dos tercios, y no le han pegado, ningún indiscutible, todavía, eso acabo de decir, y dos, y dos bases por bola, uno intencional, y ha ponchado a cuatro, y ese boleto, fue a Petallines, rolling, al short, y Cairo, lo retira en la inicial, para, el tercerado del inning, se va, el octavo, el juego sigue, diez a tres, ganando Magallanes, aquí estamos, de nuevo, en Valencia, en un juego, que el Magallanes, se ha metido, en el refrigerador, con una, forma, extraordinaria, de, complacer a sus, miles de aficionados, que han plenado, valió la pena, esperar 15 años, para ser campeón, a costa de un león, que de fiera salvaje, se convirtió, en un ratón, y por supuesto, por el cliente, de beneficio, Magallanes, vía, Puerto la Cruz, en un camión, para que rimaran, para que rimaran, para que rimaran, para que rimaran, bueno, sigue Grimley, insano, sigue Grimley, que estaba calentando, ya terminó, de soltar su brazo, van a dejar, que rimley, haga la labor completa, no sé, si a Grimley, le darán el último, como un símbolo, no es, vamos a ver, yo no creo, pero de todas maneras, vamos a ver, yo no sé, para que esto, se estuvo calentando, hasta ahora, eso que es raro, Petaline viene a batear, si él no vio a Pizana, no tenía que ver, el calentado, hasta ahora, mientras el juego, con uno o dos delante, sí, hasta tres, pero siete de ventaja, demasiado, es demasiado, una bola a la cuenta, para Petaline, tiene de uno a cero, en el juego, y dos boletos, uno de ellos fue intencional, trae, Philbrick, quien de verdad, hubiera dado, lo que no tiene por ganar, pero, la realidad es que, el equipo Magallanes, ha superado al Caracas, en el juego de hoy, valiéndose, de lo que muchas personas, pensaron que iba a ser, la debilidad, del Magallanes, resultó ser la decisiva, los errores, a la hora buena, la victoria del Magallanes, han sido, lógicamente, merecidas, pero, con muchas jugadas, de errores, de parte del equipo Caracas, porque, hay que aprovechar, las brechas, que se le dan al juego, a un equipo, y esto es lo que ha hecho, el Magallanes, sí señor, además que han bateado, foul, 3 y 2, pero se sabía, que el Magallanes, iba a batear, el Magallanes, tiene ocho hits, pero con esos ocho hits, han hecho diez carreras, y las han hecho, precisamente, aprovechar todo, las pifias, en los momentos, clave, y aprovechando, otra base, y van tres, las tres que ha recibido, el Peta Gine, en sus últimos, tres turnos, hoy, la oportunidad, de un, de un equipo, cuando la deja pasar, es grave, y hoy, el Magallanes, no dejó pasar, ninguna oportunidad, estuvieron, estuvieron conectando, la hora cero, los jardineros, jugaron bien, los mismos Hachey, que Raben, y Mora, inmejorablemente, fue una bujía, hoy, en el juego, un toque de bola, que tuvo un valor, tremendo, echar a llave, Río, a batear, a la de Maregente, Río, a la de Maregente, este es el primer, picheo malo, una adentro, Río, por Alfonso, por Alfonso, el conteo, de una bola mala, adelante, en primera, Betagin, trae, Junio, una bola, una strike, es el último chance, del Caracas, estamos ya, en el bueno inning, con ventaja, de 10, por 3, para el equipo, navegante, Magallanes, tiene 10 carreras, con 8 hits, bola adentro, y el Caracas, tiene 3 carreras, con 5 hits, hay 2 errores, del Caracas, en el mismo inning, y eso fue, en el inning, en que empataron, el juego a 3, y tiene, 0 errores, el equipo Magallanes, hoy, Paul, a la calle, detrás del plato, la cuenta, en 2 y 2, bueno, si, en realidad, hasta el sexto inning, el Caracas, el equipo Magallanes, se había bateado, nada más que, hasta el quinto inning, había bateado, 2 hits, y al sexto, también, el sexto, no hubieron de hit, el sexto, hicieron, en el quinto, hicieron 3 carreras, con un solo hit, que fue, el 2 Bay de Hatcher, y cuando terminó, el sexto inning, tenían 3 carreras, con 2 hits, y estaban empatados, con el equipo Magallanes, que tenía 3 carreras, con 5 hits, de pitch, de la primera, el out, número, 25, del juego de hoy, para el Caracas, en la jugada, pasa, segunda, el corredor, Peto Gine, y viene Uribe, a batear, Jorge Uribe, tiene hoy, de 3-0, un ponche, y dos veces, le dio por el jardín, izquierdo lejos, pero, a las manos, a las manos no, ciliado por Raven, que estuvo, filiando muy bien hoy, le dieron uno atrás, sobre la cabeza, y la fue a buscar, y llegó bien, al pecho, y otra, hacia su izquierda, hacia el centro, rolling, por el short, con el guante rebelde, la tiene, y tremendo tiro, de Álvaro Espinosa, para el out, sale Uribe, del short a la primera, y a un out, de su campeonato, número 7, el equipo Magallanes, José Estela, vendrá de Margente, creo, número, ¿qué es? Número 21, no, este es Hernández, este es Hernández, Hernández, es Popi Hernández, Rodolfo Hernández, va a ver, ya de emergente, por, Henry Blanco, Henry Blanco, de emergente, en el noveno inning, a un out, del campeonato, con el Magallanes, vamos a estar pendientes, para entregarle a ustedes, todo lo que pase aquí, va a ser la locura, hay muchas, muchos personeros, del orden público, en el terreno, el público, en las gradas, con las, bengalas encendidas, bola, todas las banderas, ondeando, y hay una bola mala, con dos out, en el último inning, del juego regular, ventaja de 10 a 3, para el Magallanes, está una, o de titularse, campeón, de la temporada, 93, 94, primer try, un y uno, y no le han dado, hit a Grimsley, en el juego de hoy, bueno, la verdad, que un hombre, con tres días de descanso, Gonzalo, tremendo, es un gran atleta, Grimsley, pitcher, de gran efectividad, judoka, karateka, que se yo, ahí va un batazo, por el right field, a toda la carrera, anota, hit, anótenle, hit, a Poppy Hernández, y este es el primer hit, el único hit, que ha permitido Grimsley, desde que entró a lanzar, en el tercer inning, se le han envasado, únicamente otros tres hombres, y es el propio Petalines, tres veces, uno por boleto intencional, y dos, una en el sexto, y otra en el noveno, en la tercera base, Petalines, ahí está Guadarrama, sonriente, es el presidente, del equipo Magallanes, que ha trabajado muchísimo, este año, y que, ha visto culminada, su labor, con lo que parece, a nivel de un lado de diferencia, el séptimo campeonato del equipo, después de, 15 años, de espera, hay otro emergente González, creo que, Gonzalo, creo que este es González, González de emergente, González emergente, da un rol en la segunda, García la tiene, se la da Álvaro, y el Magallanes, es campeón, de la temporada, 93, 94, a celebración, en el terreno, es tremenda, y hasta peligrosa, ahí están tirándose, arriba de los peloteros, y, están celebrando, allá están, Carlos García, y Álvaro, Espinosa, dentro de un grupo, que ni se ve, ni se ven los peloteros, los otros, van corriendo, hacia el, 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 al equipo campeón, Magallanes, va a ir pronto, nuestras cámaras, y micrófonos, allá tenemos, a Fernando Arriaza, que están entrando, ya, en el clubhouse, del Magallanes, y vamos, donde está la celebración, adentro, del clubhouse, del equipo Magallanes, adelante, Fernando, bien, muchísimas gracias, a Gonzalo López Silvero, amigos, nos encontramos, aquí, en medio de esta gran algarabía, en el clubhouse, de los navegantes, del Magallanes, flamantes campeones, de la temporada 93, 94, y dignos vencedores, de la gran final, de la batalla, entre Caracas y Magallanes, los eternos rivales, tenemos aquí, al gobernador, Enrique Sala Romer, y este es un triunfo, de toda Valencia, de todo Carabobo, de toda Venezuela, de todo Carabobo, Magallanes, 15 años de espera, ¿cómo se siente? como deben sentirse los magallaneros, en todo el país, muy orgulloso, de este equipo, de haber dado la pelea, con tanto punto honor, con tanta ganas de ganar, y dándole una satisfacción, que por muchos años, habíamos esperado, las palabras emocionadas, del gobernador, Enrique Sala Romer, como ya mencioné, los mavalos, en el medio de esta gran algarabía, tenemos a uno de los mavalosos, quizás el mavaloso, de toda la temporada, para el Magallanes, Juan Carlos Pulido, gran momento este, Juan Carlos, va a la Serie del Caribe, de verdad que sí, voy a la Serie del Caribe, con el equipo Magallanes, que estoy contento, de haber dado campeones, nunca me había ganado, aquí en Venezuela, esta Serie, sí, y de verdad, me gustó mucho, y de verdad, creo, quiero ayudar a la Serie del Caribe, Juan Carlos Pulido, va a la Serie del Caribe, Tim Tolman, el manager ganador, Tim Magallanes, wait 15 years, for this moment, in this time, you are the manager, that happens, the victory, what do you feel, in this moment? mira, esta victoria, es para la familia, de Alberto Parjus, el más grande Magallanero, en todo el mundo, ok, esta es para la familia, es muy responsable, para todo el suceso de Magallanes, en un español bastante claro, Tim Tolman acaba de decir, que este triunfo, es para la familia, de Alberto Parjus, sentidas palabras, emocionadas palabras, de Tolman, acerca de los 15 años, de espera, 15 years, es increíble, ese, cuando perdimos, los primeros dos juegos, todo el mundo, creo que Magallanes se murió, pero, tiene un grande corazón, Magallanes tiene un gran corazón, son las palabras de Tim Tolman, cuando tenemos, a Carlos García, para Benevisión, en este momento, Carlos, tu primera palabra, luego de este gran triunfo, de los navegantes, liderizado por el almirante, Carlos García, más valioso de la final, bueno, para mí, no tengo palabras, como expresar, la emoción, que me embarga en este momento, gracias Venezuela, gracias Magallanero, por ese apoyo, y, de verdad, a mi viejita, a mi viejita Alba, le habíamos prometido, esta victoria, le había dicho viejita, si vamos a ganar, ayúdame a que sea campeón, de Venezuela, que yo pueda morir en paz, gracias a mi familia, por ese apoyo, gracias a todos, el almirante, el almirante, Carlos García, con unas palabras, uy, pero muy emocionadas, amigos, en medio de esta gran emoción, verdaderamente, todo el mundo aquí, fuera de control, con esta celebración, extraordinaria, aquí tenemos, a tu cupita Marcano, gran responsabilidad, al colocarte, como primer bate, y respondiste a eso, la confianza, que te dieron, fue lo fundamental, gracias a Dios, gracias a la oportunidad, que hermana me dio, Tintoma, ojalá y Dios quiera, toda Venezuela, se esté feliz, con este triunfo, del equipo Magallanes, yo sabía que Magallanes, tenía una gran oportunidad, ante el equipo, de Caracas, porque siempre, como un equipo, en conjunto, siempre teníamos, unos buenos muchachos, que están preparados, para jugar, este béisbol, como fue su concentración, para conectar, tantos hits, como primer bate, yo siempre he estado preparado, para los momentos así, me gusta, me gusta jugar, en los momentos así, nos moté, soy un hombre frío, en la hora de la verdad, y creo que ayudé mucho, al equipo Magallanes, un saludo a mi madre, y a tu cupita, a toda mi familia, y a todo el pueblo de Venezuela, tu cupita Marcano, cuando tenemos aquí, a Alfredo Guadarrama, a John Hudeck, y aparte, de los protagonistas, de este gran triunfo, Alfredo Guadarrama, un abrazo, John Hudeck, the best reliever of the season. Hey, I'll tell you what, man, it was a hell of a game, it was great, until then all of a sudden, we turned it on, and I'll tell you what, everyone contributed, people came off the bench, waited for their pitch, they got their pitch, and they did a hell of a fucking job on it, now we're number one, baby, 16 years. 15 años, dice John Hudeck, que estuvieron esperando, y que pudieron dar los batazos oportunos, en el momento dado, y algunas palabras allí, que no tienen traducciones, Alfredo Guadarrama, ¿cómo se siente? Uno de los directivos principales, de los navegantes. Muy complacido, sinceramente, el equipo ha tenido una final, como nosotros creíamos, que debía tenerla. Esto ha sido muy, bueno, muy emocionante. ¿Desde cuándo? para los juegos que, era increíble, o sea, son juegos que van a estar en la televisión, por bastante tiempo. Una final, que como lo hemos dicho, pasará la historia. ¿Cómo, cómo viene, cómo se preparó Magallanes? Bueno, aquí hay un abrazo, entre, Jason Ripley, y Alfredo Guadarrama. Jason, Jason, you have only three days, to pitch today, and you make a wonderful job, to give this table to Magallanes. I wanted to be in this game, I wanted to do it, for all these guys that fought, and all the people that said, we couldn't do it, we just chopped it up y'all's ass. We're the fucking champs. We're the champs. Yo quería ganar este juego, para toda esta gente, y para todo este público. Han sido las palabras, de Jason Ripley, uno de los más valiosos, de esta serie final. Aquí estamos, amigos, en medio de esta gran emoción, y esta gran celebración, César Cedeño. Una figura de trayectoria, en las grandes ligas, que vino este año, a dar sus conocimientos, a los jugadores venezolanos. Y que de paso, se lleva toda esta gran emoción. César. Déjame decirte, que yo participé, en la serie mundial, y en muchos play-offs, y en varios juegos de estrellas, en las grandes ligas, pero esto ha sido, uno de los momentos, más emocionantes de toda mi vida. Bueno, grandes palabras. Lo comparas entonces, con eso, y le dices que es más grande el momento. No da la duda, la serie de esta, que jugó el Caracas, y el Magallanes, me recordó al play-off, en 1980, que se hizo muy famoso, como el mejor play-off, que pasó en las grandes ligas. Esto, eso allá, no le llegó nada a esto. Esto ha sido, lo más excitante de mi carrera. Lo más excitante de su carrera, palabras, de César Cedeño, un hombre de gran trayectoria, en las grandes ligas. Álvaro Espinosa, con su espejuelo, totalmente entumecido, nos va a decir unas palabras, acerca de su emoción, para Benevisión. Bueno, gracias a Dios, logramos esto, trabajamos en conjunto, y por eso fue que fuimos campeones, jugamos una buena pelota, y gracias a Dios, fuimos campeones. Cuando, cuando tenían dos derrotas, de todas maneras, pudiste prevalecer en este juego, Álvaro, con todos los problemas de salud. Le estuve rezando a mi papá, gracias a Dios, y lo pude lograr, y me siento demasiado contento, y no tengo palabras con qué decirlo. Álvaro, cuando estaban dos abajo en la serie, te entrevistamos, y dijiste que había gran confianza, por conversar en el club, luego vinieron a Valencia, perdiendo 3 a 2, seguía la misma confianza. Sí, exactamente, estuvimos trabajando en conjunto, y siempre estuvimos hablando en conjunto, y eso fue lo importante, y eso fue lo que nosotros le demostramos, un conjunto, no es Carlos García, ni Álvaro Pinoza, ni un Oscar Azúcar, somos un conjunto, y somos los navegantes de Macallanes, y ahora vamos a representar a Venezuela. ¿Más a la serie del Caribe? Sí, voy a la serie del Caribe. Álvaro Pinoza, a la serie del Caribe, muchas gracias Álvaro. Eddie Díaz, Edgar Naveda, dos figuras de relevancia, Naveda, y Díaz, manténgase aquí con nosotros, Naveda, eres quizás el más veterano del club, y el que estás esperando, más tiempo por este triunfo, ¿cómo lo sientes ahora? Un saludo a toda Venezuela, a todos los magallaneros de Venezuela, tantos que lo esperaron, gracias a Dios, ya se lo dimos, y le dimos un regalo a Venezuela, una gran final de Caracas Magallanes, y todos los venezolanos, deben estar orgullosos de nosotros mismos, que somos venezolanos, y un saludo a toda mi gente, el balcón, el mundo fijo, Paraguana, que me están viendo, y hay que disfrutar, porque esto no se ve todos los años, vamos a ver, pues a la cruz. Fue muy larga la espera, o sea, te hicieron cortos estos 15 años. Fueron momentos, momentos, bueno, de tensión, de tensión, de tensión, casi no podíamos dormir, el juego anterior, pero cuando ganamos, estábamos aquí, de temporada, porque sabíamos, que íbamos a darle, a todos los magallanes, tanto que han sufrido, de todo corazón, el campeonato, y ahí lo tienen. Edgar Naveda, y aquí está Eddie Díaz, entre los jóvenes, hicieron el trabajo, de la tercera base, recibiste la oportunidad, avanzado a la serie final, y respondiste con crece. Bueno, sí, yo tenía confianza en mí, porque yo le hice el trabajo, toda la temporada, en todas las posiciones, y yo quería que me dieran la oportunidad, otra vez, para demostrarle, que yo puedo jugar esta pelota, y más, que yo quiero bastante al magallanes, y el magallanes necesitaba un triunfo, y gracias a Dios, que tuve la inspiración, y le di la inspiración al equipo, para que sigara adelante, porque el equipo, desde el principio, se veía que el equipo era superior, pero yo creo que el Caracas, fue tremendo rival, se comportaron como parecía, pero ganamos lo que jugamos mejor pelota, y lo que nos rindieron, y un saludo a mi mamá, a mi papá, que se le dediqué el juego, ya que son magallaneros, y saludo a todos los magallanes, y que celebren, y que se cuiden, que no inventen. Ha sido Eddie Díaz, y aquí tenemos a Melvin Mora, se comenta que Mora, fue una especie de factor suerte, porque su ingreso, fue para dar jugadas, verdaderamente importantes. Melvin, la importancia de tu jugada ayer, no tiene límite, ¿cómo, cómo te preparas, para jugar a la defensiva, en esos instantes? Un saludo a mi mamá, que me está viendo, a mi hermana allá, en Ricardo Urriera, y a mi gente de Agua Negra, que los quiero mucho, que han venido aquí a apoyarme, yo me siento muy contento, de verdad, que el manager de Tintorma, me haya puesto en el Aino, y él sabía que yo le podía hacer trabajo, tanto defensivo, como ofensivo, yo quiero, que él siempre confíe en mí, que me dé un puesto, en la Serie Caribe, que yo sé que le voy a dar 120%, para optar el campeón, no aquí, sino allá también. Melvin Mora, sus atrapadas fueron fundamentales, y ahora tenemos al novato del año, a Luis Raven, primer año en que le dan la oportunidad, novato del año, y campeón, baja la Serie del Caribe, a ser campeón de nuevo. Seguro, vamos allá a representar a Venezuela, con el mismo amor, y con el mismo cariño, que lo hicimos con el equipo Magallanes, para mí fue un orgullo, ya que me dieron el chance, que tanto esperé, y tuve una grandísima temporada, y espero que el equipo del pueblo de Venezuela, ahora nos apoye en la Serie Caribe, porque vamos a jugar en favor de ellos. El muchacho de Catialamar, realizó el trabajo, y nosotros amigos, nos vamos un momento, a la caseta de transmisión, con toda esta alegría, y esta gran emoción. Bueno, aquí estamos de nuevo, realmente, de aquí no se ha ido nadie, de este estadio. Nadie. Está, el público, el público está, acordonado por la policía, frente a la salida, del dogado del Magallanes, está pidiendo el público, ver los jugadores, nosotros vamos, unos mensajes, y todavía, todavía. Ah, bien. Bueno, vamos, vamos a, ahora, a despedir la transmisión, pero vamos a regresar, a este estadio. En vivo y en directo, para Benevisión, estamos con Raúl Tucupita Marcano. Tucupita, los momentos más estelares, este juego, que recordarán, todos los magallaneros, y la mayoría de los venezolanos. Bueno, ante todo, muy buena noche, yo creo que, los momentos más estelares, que tuvo el equipo Magallanes, fueron ayer y hoy, yo creo que el equipo Magallanes, nadie daba, ni medio, cuando nosotros perdimos, los dos juegos, yo creo que Magallanes batalló, Magallanes es un gran equipo, hay que darle crédito, el equipo de Caracas, que también fue un gran equipo, un gran equipo batallador, tenían varios pinches, como el E. Lugo, Grace Walker, buenos pinches, yo creo que, este truco, se lo dedicamos, a toda la fanática venezolana, a todo el pueblo venezolano, en especial, a la de Valencia, que estaba esperando 15 años, por este truco, esperamos que la pasen bien, todos los venezolanos. Tucupita, los refuerzos, para la serie del Caribe, que has escuchado, es una decisión del manager, y la gerencia, pero, tú piensas que hace falta, por ejemplo, una mayor defensiva, se ha hablado mucho, sobre otros jugadores, ¿cuáles tú podrías considerar? Bueno, yo creo que, eso es cuestión de la gerencia, pero yo creo que está, en los planes, Luis Ojo, Eduardo Pérez, Richard Garcet, y no sé, cuáles serían los otros respuestos, los otros esfuerzos, que tiene el equipo Magallanes. Bien, estamos también, con Alfredo Guaderrama, aquí en el dogado, de los navegantes del Magallanes, donde, ha habido muchos empujones, pero estamos aquí, con Alfredo Guaderrama, gerente general. Después, de muchos años, el Magallanes ahora es campeón, ¿qué privó, para que el Magallanes, pudiera tener esta victoria, lograr esta victoria, definitiva, frente a los Leones del Caracas, a los eternos rivales? Bueno, lo principal que yo creo, es la estructuración criolla, la base criolla del equipo, es la fuerza principal. En segundo lugar, tengo que mencionar la dirección, el manager, Tim Tolman, y vamos a llamarlo, y con él, conjuntamente, todo el staff, de coach, así como el apoyo, que nos dieron los astros de Utah, que en todo momento, nos soportaron. Bueno, la pregunta obligada, es los refuerzos, ahora los fanáticos, están pendientes, de la serie del Caribe, se ha conversado, vimos a Luis Ojo, entrenando, los cardenales del ARA, acá, allá en Valencia. Sí, ya hemos conversado, con peloteros, que juegan en el Bajón, con equipos, que ya previamente, habían sido eliminados, entonces, pudimos conversar, francamente, con ellos, y decirles, que nos acompañaran, que jugaran con nosotros, que practicaran, para conformar un equipo, que tenga, apariencia de ganador. Se tiene estimado, que sean tres, cuatro refuerzos, se maneja ya un número, aproximado. El máximo, por la reglamentación, el máximo, que nosotros podemos llevar, es ocho. Vamos a tratar de hacerlo, lo mejor, el roster total es de veinticinco, en verdad, acá hay que reducir, un poco el roster normal. Se incluye picheo, también, verdad? Sí, ahí estarían todos. Se puede decretar, el día de hoy, fiesta, por lo menos, nacional o regional, aquí en Valencia. Hasta las cinco de la mañana. Bueno, ese es, entonces, el sentimiento, que se respira, acá, en el dogout, de los navegantes del Magallanes. Nosotros, vamos a intentar, conversar, con otros peloteros, quienes se encuentran, por acá, con nosotros. Está Iván Arteaga, Iván, vente para acá. Iván Arteaga, lanzador criollo, prospecto de Grandes Ligas. Iván, qué va a pasar, qué va a pasar en la serie del Caribe? ¿Qué tú piensas? Este equipo está muy optimista, creo que, el trabajo que hemos hecho todo este año, ha sido, a fuerza de constancia y esfuerzo, del trabajo de mucha gente, de la gerencia, de los peloteros. Yo creo que el equipo nunca, nunca bajó la cabeza, nadie cree en nosotros, eso todos lo saben, que aquí estamos, somos campeones de esta liga, ahora en hacer el Caribe, es otra cosa, creo que va a ser una cuestión, preponderante, el trabajo de nosotros allá, creo que vamos a ir con mucha garra, con mucho temismo. ¿Va a estar presente la rotación de abridores, en la serie del Caribe? Yo espero que sí, si no, como sea, yo voy para allá, como sea, eso es grande. Bueno, esto es la fiesta que se respira, en Valencia, y en la mayoría del país. Nosotros, vamos a, seguimos conversando, con varios de los jugadores, pero de todas maneras, nos están informando, nuestro señor director, Eric Simonato, que vamos, al dogao de los leones del Caracas, con nuestro compañero, Héctor Cordido. Adelante Héctor. ¡Vente! ¡Tracas! 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 ¡Vente! 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 y continuamos acá, en el dogado de los navegantes del Magallanes, ahora se trata de el Garnabeda, el Garnabeda estuvo jugando un papel muy importante, cumpliendo sobre todo el día de hoy con las disposiciones y con el trabajo regular. ¿Cuál es el sentimiento que respira el Garnabeda en este momento? Bueno, un saludo a todos los magallaneros de Venezuela de todo corazón, porque habían esperado 15 años y yo creo que no es nada fácil esperar 15 años para darle este triunfo. Y nosotros los 9 años que tuvimos aquí, yo creo que es el primer triunfo que le damos a nuestra querida Venezuela, porque Venezuela en estos momentos es magallanes y le dimos un regalo a toda Venezuela, un final Caracas-Magallanes, no le podemos dar un mayor ejemplo y un saludo a todo mi querido Falcón, todo mi querido Punto Fijo. Mira, sobre los refuerzos para la Serie del Caribe, sobre los refuerzos. Bueno, con nosotros estuvo entrenando Eduardo Pérez, Luis Ojo, Richard Gasset, Carlos Burguillo, Urbano Lugo y creo que faltan tres refuerzos, pero no sé quién es. No, no hay nada definitivo. No, no hay nada definitivo y un saludo a todos los magallaneros. Ahora viene Luis Raven, Luis Raven de los navegantes del Magallanes. Luis, Luis Raven quien ha sido un factor definitivo. Por su poder al bate y sobre todo el día de hoy pues hizo lo que tenía que hacer con el madero. Luis, tus palabras para el informador en esta oportunidad, ya después de conocida la victoria y que bueno, tú fuiste ficha del Caracas. ¿Cómo te sientes ahora? Bueno, para mí fue una gran satisfacción ya que pudimos ganar en la final al Caracas y el equipo Magallanes me pudo dar el chance que tanto lo esperé. Le agradezco a todo el público y a la prensa, a todo el mundo que tú me dio apoyo desde el principio, que me dieron el chance. Y yo creo que esto es un triunfo más que de Valencia, que Magallanes, un triunfo de Venezuela y espero que nos sigan apoyando en la Serie del Caribe. ¿Cuál es el equipo que según Luis Raven sería el mayor contrincante del Magallanes ahora en esta Serie del Caribe? Dominicana, Puerto Rico, Hermosillo representado en México. Bueno, yo por lo que he leído en la prensa, el equipo de Puerto Rico es uno de los equipos más fuertes, que trae mejores peloteros, trae casi nueve peloteros regulares de Grandes Ligas. Yo creo que es el equipo a vencer, pero yo creo que tienen que ganar el Magallanes primero para quedar campeón. ¿Qué le dirías, por ejemplo, a los fanáticos del Caracas en este momento, cuando la mayoría de los magallaneros están festejando, pero también los fanáticos del Caracas han demostrado su don de ser y sobre todo comportarse a la altura en el estadio universitario? Bueno, sí, los fanáticos del Caracas ahorita deben estar tristes ya que su equipo perdió, pero le doy un aplauso y las gracias por el apoyo que nos dieron en toda la temporada. Se portaron a la altura ya en Caracas cuando jugamos los tres juegos. Y yo creo que, bueno, ganó el mejor y que será la temporada que viene. Bueno, sin duda que fue un... ¡Gracias!